MÚSICA ¿Cómo andan todos? ¿Qué le dicen? ¡Llegó el martes y estamos en vivo otra vez! ¡Cómo se está poniendo este bailando! ¡Qué lindo! ¡Buenos míos, impresionante! Ayer bailaron cuatro parejas y nos hubiéramos quedado hasta las 5 de la matina. Podían haber bailado cuatro más. ¡Impresionante! Ya han bailado nueve parejas. Doble eliminación en este ritmo. Noche caliente para bailar cuatro parejas hoy. ¡Qué lindo! De Corrientes, la dueña del streaming. No, no, un chiste, un chiste, no se pongan mal. ¡Hola! Conti Romero va a estar acá. Va a estar Juliana Díaz también, ex gran hermano. Y acá también que le dijo gato a Salwe. ¡Qué feo decirle gato a un tipo! Va a estar Lola a la torre hoy. ¡Hola, Lolita! He sido amenazado por el papá y la verdad que no sabía si salí o no, si llamar a la policía. ¡Ay, qué miedo! Diego en la torre me amenazó. ¿Pero qué te digo? Y va a bailar Coqui Ramírez también hoy. Señores, vamos a saludar Buenas Noches, América. Es que me olvido de decir Buenas Noches, América. Llegué a América y me olvido de decir Buenas Noches, América. Por Dios. ¡No te olvides! Hoy me duro el pisco de anoche. Prometo no tomar nunca más alcohol antes de un programa o en el medio de un programa. No veía nada, no veía las letras, nada. Es horrible la sensación. Señores, vamos a presentar al excelentísimo jurado. Anoche estaba picante el jurado. Señores, hoy, mirá qué lindas zapatillas blancas. Son McQueen, me parece, importadas. Esas de acá no son. Señores, fuerte el aplauso para el señor Ángel de Berita. ¡Qué lindo, bienvenido a todos más! Bien, bien, Susana hoy, ¿eh? Vamos, todavía le mandamos un beso a la diosa, ¿eh? A Susana, que le mandamos un beso grande, ¿eh? Gustavo, ya que le he dicho a toda la gente, ¿eh? Señora y señores, voy del Teatro Susana ahí en Punto del Este. Señores, diosa increíble, nuestra mujer argentina. Que no se enojen Zaira, Paula y demás. No, claro. Y demás chicas que vienen por acá, ¿eh? Fuerte el aplauso para la señora Carlina Pampi, ¿tardo ahí? ¡Qué linda que está la pampa! Usted también es una diosa impresionante, pero bueno, la titular es ella, ¿usted? Pero por favor, pero ¿sabés qué? Felicitaciones por la vuelta con Facundo Pérez. Desde acá, todo nuestro amor, ¿eh? Primero queríamos... ¿Cómo? Perdón, Caro, ¿qué dice? Parecés el oso, Marcelo. ¿Qué, quién? El oso, dice. A pensé, parecés el oso, digo, el oso Arturo. No, felicitaciones, digo. Si estaba... ¿Qué dijo ayer? Que estaban volviendo con Facundo Pérez. Le dije, felicitaciones. No, cero, cero. La Dora es mi amiga, es mi amiga. Y la felicito. Esa foto es de Punta del Este, chicos, paren. ¿Cómo? Esa foto es de Punta del Este. No sé dónde, pero felicitaciones. ¿Ayer se confirmó? Sí, venga esa foto. No es así, pero hay una foto sentada. Pero la gente confirma las cosas por uno. ¿Cómo es eso? ¿Está confirmado el romance con Facundo Pérez? Hola, caro. Qué linda que estabas en México. Pero pará, con el escudito ese que tenías, el trajecito ese, casi me muero. Tremendo, tremendo. Más. Bueno, ya sale para el otro lado. Me cambia de tema a propósito. Ya está, ya está. Adiós, adiós, señores. Está ahí, sí, chavando con todos. Hacé lo que quieras de tu vida. Disfrutaste, has hecho un adiós, una bomba. Totalmente, hay que disfrutar a su altería. Disfrute, Zaira. ¿Va a ser novio el que Zaira diga algún día, diga, este es mi novio? Este es mi novio, totalmente. El resto, olvidad. Que hagan fila nomás. Que la sigan mamán bien, ¿no? Digo, por favor. Señores, Dios, adiós a la señora Carolina Pompita Ardoet. Señoras, señores. Icónica, icónica, icónica. No, tremendo ayer. Agarró el teléfono en un momento que apareció acá Janina La Torre 2. Señores, fuerte, el aplauso para la diva, la señora Maurya Casas. Hola, Maurya, ¿cómo estás? We love you. Y miren el saco que ha traído el moño. Tremendo, impresionante, elegancia, absoluta, fuerte. El aplauso para el señor Marcelo Polino. Ay, Marcelo Polino, qué elegancia. En el día del cumpleaños, el señor Fabián Escoltores. Felices 70 años que no se cumplen todos los días. Y la verdad, felicitaciones para Fabián. La verdad, nada, lo venimos acompañando desde hace casi 40. Desde los 30 que está conmigo. La verdad que, nada, me encanta. Está bien, ¿eh? Porque la verdad, vos ves a los tipos de 70, he hecho concha. Y él está muy bien para 70 pirulas. La verdad que está muy bien. Felicitaciones. Vamos, Colton, vamos. Bueno, señoras y señores, vamos a presentar mucha gente acá. Este estudio, yo lo que quería saber anoche, me fui pensando esto a mi casa. Y me quedé hasta tarde, nada, hablando ahí con el tirri. Digo, este estudio es más chico, es más angosto. Porque yo, es como no te podés mover, que te movés y te chocás con alguien. Mirta Alegrano sacó lugar en el estudio. ¿Qué pasó? Porque largo es, pero es como largo y finito, ¿entendés? Lo veo yo finito, no sé, o sea, el chico. Y hay un poco de todo eso que mencionás. ¿De qué todo? Y de que compartimos espacio, el estudio. Mirá qué lindo, Marce, más calor humano. Nosotros también por la disposición de las pantallas nos quedó todo un poco más apretado. ¿Y quién hizo esa disposición de las pantallas? Porque la verdad que quedó como una cosa más finita. Antes era como las pantallas más cuadradas al fondo. Pero anoche me quedé pensando, cuando miraba, lo miraba en Flow el programa anoche. Digo, ¿qué carajo pasa que las pantallas están como medio, están todas para allá, para el fondo? Como están las chicas, así. Antes era así y así. Y está algo más cuadrado, ¿no? Lo que pasa es que también lo hicimos así para hacerlo más acogedor. Acogedor. Ah, no, no. Yo acá no cogía, no cogimos nada, o sea, la verdad que acá, lo que menos, ¿eh? Algo más juntito, más apretadito. ¿A usted le gusta así? Yo me siento que muchachos no tengo espacio porque me choco con uno. El camarógrafo me lleva puesto. Sí, es verdad. ¿Te saludás? O sea, te chocó con el Mago Sin Dien, te chocó con Ricardo García, con Adrián Aguirre. Es raro todo, ¿entendés? Es muy raro. Es verdad que está todo más cerca. ¿Usted hizo esa disposición con Prada? No, con el equipo. ¿Qué equipo? ¿Quiénes son más del equipo? Nosotros, el equipo, sí, sí. Lo que tiene la regla. Bueno, nos parecía que está bueno que esté todo más cerca para vos. Ah, ¿en serio le parecía eso? ¿Y a usted le parece que eso a mí me resulta cómodo? Habla más. ¿Se entendió por mí? Sí, 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 lo interpretamos. Interpretamos mal, porque me siento como que en un momento no me puedo poner ni para atrás ni para adelante. Lo vamos a tener en cuenta para adelante. ¿Para adelante? ¿Cuándo va a ser? Bueno, señores, bueno, para adelante lo tendremos en cuenta. Se viene la primera pareja de esta noche. Regresan a la pista. Está la diosa de Zaira Nara acá con nosotros, más allá de la presentación y todo. Me encanta tenerla acá. Hola, Marce. ¿Viste esa gente que te saluda después? Vamos, todavía me encanta. Hola, Marce. Me encanta, me encanta que estés ahí. Saludame de vuelta porque lo de recién fue un montón. Vamos, todavía me encanta. Me encanta que estés ahí con Cris, con todos los chicos, con María, con la tía Sebi y con todos. Me encanta. Ahí en el streaming de Style Store esta noche. Tremendo. Vamos todavía. Y Wanda que ya me limpió mal. Le digo, Wanda, escuchame una cosita, Wacha, ya que estás acá, podrías venir una noche a verlo a Kenny. Ya me voy, me dijo. Y sin embargo, ha tenido tiempo para andar en otros lugares. No voy a decir nada, me voy a callar la boca y listo. Porque si no, cada cosa que digo de alguna de ellas, yo estoy celoso. Entonces, no digo nada. Estás ofendido. Te noto ofendido. Deberías estar ofendido porque se fue. Saben la vida, el camino que toma. ¡Qué bueno conocen! Y muchas veces hay caminos, hay caminos, los caminos de la vida. Te mandan para otro lado. No soy. Pará, deberías estar ofendido porque está haciendo el bailando con la Stele. No. En Italia. No lo ve nadie, olvídate. No, no. O sea, le ponen 10 a todos. Ya me contaron acá el jurado de lo que es el bailando. El bailando voy a bailar yo y soy barícnico. Una mezcla de piquini y de Noelia Pompas. Eso no, seguro. O no. ¿Ustedes lo ven? No, es Dios Pompas. Muy aburrido. Los jurados no nos llegan ni a los talones a nosotros. Nosotros estamos allá arriba. No tienen locutora tampoco. Es pan comido ese programa. Sí, olvidate. Sí, facilísimo. Acá hay que bailar de verdad. El jurado son todos. El más joven es un escultore. O sea, para que vean. O sea, olvidate. De 70 a 90 son el jurado. No, es otro estilo. Para mí es lo desastre. Pero perdón, Tinelli. Nadie tiene la pizca del argento. Claro. Esto no existe en ninguna parte del mundo. Bueno, pero Juan Nanara ha elegido. Olvídalo, guapo. Y cuando vine acá, elige ir a otros lugares y otros barrios también que no son justamente este de Martínez, que es un barrio, como dijo Jope, acogedor. Es verdad. Y sin embargo, elige otros lugares acogedores que no son este lugar. Nada más. Bueno. A cada uno lo acogen donde quiere. ¡Oh! ¡Epa! ¡Picante la hermana! ¡Epe, epe, epe! Es verdad. Uno es acogido donde quiere. Y cada uno dice donde acogerse. Totalmente. Iba a preguntar una barbaridad. Bueno, señores, vamos a presentar la primera pareja. Regresa a la pista después de una semana polémica. Vamos a ver. El otro día, pobre, leí todos los mails que le mandaba el Cone tratando de recuperarla y dice que no quiere saber nada, olvidate. Bueno, vamos a ver. Mientras el Cone sigue con romance con la bailarina, dice que se está... Bueno, pero esa dijo que estaba conociendo a un jugador de fútbol, ¿eh? Así que vamos a ver, ¿eh? ¿Y qué pasa con Gastón Edul, el periodista que para mí quedó pintado al óleo? Pobre Gastón Edul. Y bueno, y sigue enojada con Lourdes Sánchez, tremenda. Dijo, Lourdes habla en todos los programas de mí, se tiene que hacer ver, se olvida en muchas cosas. Bueno, señores, no quiero que me aconseje, quiero que Lourdes aconseje a sus hijos, dijo. Es picante, Coti, ¿eh? Señores, fuerte el aplauso para presentar. Vamos, Goppe me hace así. Vamos, que lo tengo que abrazar, ¿por qué? ¿Cuánto amor, Marcelo? No, no. Me hizo así como diciendo aquí, porque lo que dijo Lourdes Sánchez, me hizo así, guau. No, no, sí, sí. Sí, Marcelo, eso quedó. Es que no entiendo, no entiendo los gestos de Goppe. Señores, van a bailar hoy el primero que se anima a un ritmo difícil que es el folclore. Un ritmo característico que ha habitado, que ha acogido este certamen durante tantos años. Y sin embargo hoy, hoy ninguneado por muchos. Hoy ninguneado por muchos. Y no, no, por mí no. Oiga. Por mí no, yo rescato el folclore. Rescato los festivales tradicionales de folclore que me encantaría tenerlos en la pantalla de América. El festival de Cosquín, de Villa María. No como ustedes, ¿eh? Como ustedes que siguen escuchando esas viejas canciones todavía acá. Señores, bueno, vamos a presentar la primera pareja de esta noche. Van a bailar chamamé. Y vienen además con invitados especiales que para mí son en el chamamé los uno por afano. Y los traen de invitados. No, una cosa increíble. Mirá, tremendo. Y hasta traen regalos también. Qué hermosura. No sé qué traen. Bueno, señores, fuerte el aplauso para presentar al señor Chichu Díaz y a la señorita Coti Romero. Hola, Coti, 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 Coti. No sé por qué se mete entre tú y yo. Sé que también extrañas. Hola, Coti. Escúchate conmigo y hacer el amor. Mirá. A ver. Hola, Marce. Marce, Marce. Pero qué lindo. Es que sin vos no la estoy pasando bien. Me gusta, ¿eh? Y aunque algunos te dicen que no es verdad. Pero queda otra vueltita, otra vueltita. Me gusta. Me encanta, bien. Una correntina de verdad. Me encanta. No quiere decir que otra correntina no sea de verdad. Porque si no, Lourdes después se enoja y va al debate y dice, Tinelli es un desastre. Tinelli cambia la cosa. ¿Usted vio, Ángel, todas las cosas que dijo de mí en el debate? Yo lo miré y apagué la tele porque justo estaba Lorenzo y me dice, ¿esta chica trabaja con vos, papá? ¿Está hablando de vos? Yo le digo, no. Claro, Lorenzo al lado mío mirando todo eso y le digo, no, mi amor, no. Pero están hablando de vos, papá, que vos no sabes nada. Y ahí puso, enseguida puso un... Es que en el debate nos odian. ¿Nos odian? Los llevan para hablar mal de todos nosotros que estamos acá. A mí me destruyeron el día, Lourdes, concretamente. Pero el debate da en blanco y negro ya. Pa, atención, otra que se picó. ¿Usted le invitaron al debate? Sí, me invitaron, pero me fui a Corrientes, entonces vine más Correntina otra vez. Me encanta, me encanta que haya venido así Correntina. Y me encanta este look Correntino, me encanta, te digo. Te trajimos ropa para vos y queremos que te la pongas ahora, así que... No, no quiero coger más ropa, por favor, por favor, o sea... ¿Cómo? Pero no me voy a poner todo eso acá, mi amor. O sea, parece la anita del bicho, falta que me pegue una cachetada. Ahí está, ahí está. Esperá, 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 para que me entre una gorra a mí. Pará, 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 que no me sale, pará, 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 pará. Eso es uno de la bata, sí. Está bien, pero pará, ponelo arriba del zapato, no me vas a sacar los zapatos. Se están llenando el capo los brazos. ¿Cómo? No, no me puedo sentar en el suelo, no, si estoy recién con las rodillas. Todavía tengo... Sacá el zapato. No le entran esas alpargatas. Sí, sí, poné el pantalón por arriba, no me vas a sacar los lienzos. Es de corteza, que son unos... Primero los pantalones. No, Marcelo, no. ¿Le vas a sacar los pantalones? No, 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 no. Ya son las 10, dale con todo. ¿Marcelo? No. No, no, no. Sí, sí, sí. Pero andá atrás del coordinado, ponételo. Es que este es un ritmo acogedor y por eso... No, está bueno. Es todo muy acogedor en este estudio, me encanta. ¿Qué hacemos? Poneme las sandalias, poneme las sandalias. ¿Qué pasa, sandalias? ¿Cuál es la gata? Guarda de retorno. ¿Cómo sandalias? No hay retorno. Hola, ¿qué son las...? ¿Qué son qué? Algarpatas. Algarpatas, Marce. A ver, Marce. ¿Qué más? Guarda con las algarpatas. Llamó el gobernador recorriente. Sí, no, se están yendo todos. Ya me cansé de todo esto. Y ahora bailás. Y ahora bailás. Qué linda que te vayas. Me gusta la bombacha. Que pasen, desgraciados. Esto era bueno. Marce, ¿te entran? Sos como la flor, sos mi gran amor, dulce como miel. Ahí está, ahí vamos, ahí vamos. Mirá que le va a romarse. Vamos. Te voy a decir una cosa porque me gusta. Porque vienen unos grosos míos que son mis ídolos. Entonces ya los... ¿Para qué? Igual a escoltores, Saladillo. No, no. Te quedó... Te quedó para afuera, mamá. Un tomador de poni. Esto que cuelga la etiqueta. La etiqueta, sacásela. Se la puede sacar. Voy a ver si te agarrás el amigo, ¿eh? ¿Te vas a poner la camisa también? Vamos. Pañuelos no hay para él. No, está bien. Con esta camisa está bien, maestro. Con esa camisa, un pañuelito. Con esta está bien, está bien. Estás impecable. Con esta te pones ahí. La foto, luego, la foto. ¿Qué te pasó? ¿Te vas chica a la San Paragata? Ya está acá, quedamos como los saloncitos. Ahí está, Marcelo. ¿Ya llegaron? Te quedás lindo, ¿eh? Sin culo, pero lindo. Tu culo se quedó en... ¿Te robaron? El culo no nací con culo. Yo nací con... Es una espalda con un agujero abajo, está bien. Pero no todos tenemos la suerte. ¿Cuál es el problema? Está bien. Esperá a reconocerlo. Lo que uno... Perdón. Lo poniste en una apuesta. ¿Hay un video donde...? Pantalones con culo. Perdón. ¿Lourdes ya ha bailado con los saloncitos? No, 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 no. ¿Es una copia? Cancelado. Perdón. ¿Qué es eso? Este es el video... Wow. Ah, bueno, en un video está bien, pero no es que los trajo. Ah, bueno, claro. Claro, no los trajo acá, ¿entendés? No, no, para... No, está tan bien. No califica. En un video estuve con Joe Cocker, pero no, 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 está bien. Estaba en la otra esquina. En un momento estuve con Ricky Martin en un video también, sí. Claro, ¿qué? ¿Te lo cruzaste? ¿Eh? ¿Te lo cruzaste? Me lo cruzaste, sí, también en muchos videos participé yo, pero sí de fondo, ¿entendés? Sí, exactamente. Sí, exactamente. Sí, exactamente. Sí, exactamente. Multitud. Lourdes vino acá con los Aloncitos ya. ¿Sí? Cuando bailaba con Reinhold, sí, sí, los trajo. ¿En qué época fue? O sea, Coty está siguiendo los pasos de Lourdes. Son los mismos. Ah, ok. ¿Pero ella sacó un tema con los Aloncitos? Sí, el video que estaba ahí atrás. ¿Pero cantó? ¿O era Jardín Tintín? No sé, tampoco soy el biógrafo. ¿Cómo Jardín Tintín? Siempre le canté a Francisco el Jardín Tintín. El payaso es ese. El payaso Plim Plim. En un jardín, din, din. Ah, din era. Din, din. Ah, el jardín, din, din. Ah, ok, perfecto. No, pero no sé, yo creo que nunca sacó un tema con los Aloncitos. Bueno, pero sigue la pica ahí entre corrientes. Una correntina y otra correntina. No, yo le invito a Lourdes a cantar con nosotros nuestro tema con los Aloncitos. ¿Vos vas a cantar, no? Sí, pues. ¿Vos cantás? Sí. Wow, tremendo. Es una forma de decir. Ah, antes de pasar al tema de si vienen los Aloncitos me muero porque los amo acá, me encanta. Y creo que me parece que ya si están puestos los micrófonos no va a venir acá el trío San Javier. Digo, calculo que va a venir con todo el cariño. No, pero no van a venir los Aloncitos. Pero digo, lo que yo te quería preguntar, Gastón Edul, antes de entrar a este tema, el periodista, ¿en qué quedó el periodista? Que yo lo veo, es uno de los mejores periodistas deportivos que tenemos. ¿Qué de la vida de Gastón Edul? ¿Te acordás que te escribía por Instagram? No sé si te acordás. Gastón Edul, un pibe que pelo cortito. Ahora que justamente hoy está hablando con los pibes de la selección, que Argentina juega el jueves. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos con Edul? ¿Viste que la otra vez no pudimos coordinar que venga? Bueno, no pudimos coordinar todavía con nosotros. Nada, ni se vieron ustedes tampoco. Es que justo era un día que yo no estaba. Íbamos a coordinar para... Pero fuera de acá no se han visto. No, nos vimos ni acá tampoco. Ni acá ni afuera de acá. Además ella como no miente va derecho. O sea, Gastón Edul no existe. ¿Y el jugador de fútbol que te estaba tiroteando? Mirá, ¿no? Tremendo. ¿Es Barco el de River Ángel? Ella tenía, cuando estuvo de Angelita tenía dos o tres que le escribían. No sé con cuál se quedó. Pero los jugadores de fútbol de acá de Argentina son de escribir así... No le dan los dedos para escribir. A las bailarinas, a la chica de... A usted le escribió alguna vez... A ver, es un test. Yo no le quiero poner la máquina, la verdad. Usted es menos disfrazado así como estoy. Pero digo, a usted alguna vez le escribió algún jugador de fútbol. Solamente díganme... Le levante la mano. Le levante la mano quien no le escribió un jugador de fútbol. Porque le deben haber escrito a todas. Sean sinceras, aunque sea por única vez ante el gaucho correntino que está mirándolas. Eso soy yo. No, no, no. Te juro... No juren por el tirri, por nada. ¿A quién no le escribió un jugador de fútbol? ¿A vos nunca te escribió un jugador de fútbol? Al resto está muy bien, dice, le han escrito. Recién arranca. A vos te escribió, aparte es algo. ¿Algún jugador de fútbol le escribió alguna vez? ¿Alguna vez? No la puede levantar la mano. O también. ¿Un jugador de fútbol? Sí, perfecto. ¿A usted quién le ha escrito? No, no voy a quemar porque ya me maté. Ah, pero no salió con el chico, nada. No, lo que pasa es que no voy a contar más nada. No voy a estar saliendo porque al conejo no tuviste problema en leerle todos los mails que te mandó. Ahora al pibe lo dejaste tan mal. Al cone, pobre, el flaco. No, yo te digo, lo banco al cone. A ver, el pibe está saliendo con la bailarina, pero para mí, y ahora que no está en la bailarina, para mí es como que el pibe no sabe, agarró lo que tenía más cerca para decir, bueno, perdón, déjeme terminar. Porque el pibe, ante el dolor, uno agarra, ¿viste? Agarrá la vaca, ¿viste? Cuando te dejan, decís, cará, cazá la vaca. No digo que la chica sea una vaca, pero estoy diciendo con esto ni que sea un animal. Lo que estoy diciendo es, quiero que me interpreten bien, me dio pena, me dio pena. ¿Qué te dio pena? No es que salgo y la agarró usted porque era un after a las 7 de la matina. Sale, tiene ganas de antes, pero digo, no, ahora no se ponen todas ofendidas por todo, pero digo, para mí el cone está muerto con vos. Vos te lo dijo, leímos los mails, el pibe. Sí, está claro. No, mirá, yo no sé lo que a él le pasó, ¿no? Pero... Bueno, sí, cómo no, te amo, te amo, sos el amor de mi vida, por vos dejaría todo. Y cuando dice deja todo, dejaría a la bailarina que está actualmente con él. Me parece una divina, él a Banco, pero bueno, para mí el pibe ha mostrado dos días antes que estaba muerto con vos. Bueno, pero dejáme hablar. Acá lo que pasó es que yo no sé lo que a él le pasó, pero hay que ser un poquito egoísta también. A mí me pasó, por ejemplo, que sí, mostré los chats, pero fue la única forma ya de terminar con eso. Porque primero me meten los cuernos a... Perdón, 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 wow, wow, qué fuerte. Pero sos una hija de... porque no lo... perdonás. Después, yo no... Pero a ver, a ver, meter los cuernos significa haber estado con alguien. Por ahí le escribió a alguien y se le chispoteó el dedo. No, los dedos de él no daban más. Pero aparte de eso, yo después dije, ya está, no quiero saber más nada porque me hace mal. Hasta mi mamá tuvo que intervenir. ¿Una se metió a tu vieja? Sí. ¿Por qué le dijiste mamá a este pibe? Porque ella me vio mal un día en el stream, entonces le dijo basta, porque no le haces bien. Ah, tu mamá se metió con él. Le dijo a él. No, le dijo que basta, que estoy... Claro. Opama le dijo. Para defender. ¿Opama? Opama significa terminó en guaraní. Opama le dijo. Al corner le dijo Opama, pero él no entiende guaraní. Pero él dijo Opama y siguió andando. Porque digo, ¿y quién le dice Opama? Opama Pinladen, ¿quién es? No, no, no. Bueno, pero después de eso, ya teóricamente él dijo, bueno, listo, no jodo más. Yo todo bien, pero no quería saber más nada. A mí me lastimó mucho. Y la gente decía, ay, no, es mentira que los mails... Vengo a mostrar los mails para que deje de joder y resulta que sos una hija de puta otra vez por exponerlo. Pero siempre es muy machista la sociedad. Siempre va en contra de la mujer y son mujeres las que hacen eso. Pero yo dije, ya fue, o sea... Que piensen lo que quieran. Yo tengo que ser un poquito más egoísta y decir, no, yo no quiero eso para mí. Porque si te caen una vez lo hacen de nuevo, así que... No, eso no estoy de acuerdo. Es como los políticos que roban una vez y siguen robando siempre. No, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Para mí, uno puede tener, y lo hablamos con Jopel el otro día, un error y errores tenemos todos en la vida. Creo que uno en la vida vive equivocándose, al contrario, si fuera perfecto estaría en otro lugar, estaría en una nube celestial, junto a Jesús, junto a Cristo. Pero digo, uno puede equivocarse y digo, no sé lo de los políticos, ahí me... no sé, pero digo, en el caso del hombre y en el caso de la mujer, la mujer también se equivoca. No es una cuestión de género, el hombre se equivoca, que turro el hombre. La mujer es una divina. La mujer también tiene lo suyo. El género no es una cuestión que... no habita en el hombre esta cosa de... El error. La cosa de... Se te hace difícil explicarlo, ¿eh? Yo entiendo, tenés razón. Por ejemplo, Zaira es una mina, por ejemplo, que piensa igual que vos, que el hombre es un turro. No. O sea, naturalmente, las hermanas Nara, porque ya lo he hablado con Wanda lo habló una vez, siempre el hombre es como que es el quilombero más grande. Pero justo le estaba diciendo eso a mis compañeros del streaming. Los estaba denunciando. Mirá, me leíste la mente a través de la pecera. Porque les dije, para mí, para el hombre, díganme si estoy errada, para mí para el hombre va... Está cerrada, está cerrada. ¿Escuchá? Escuchá, para mí el hombre va y tiene una aventura con una mujer, vuelve a la casa como si nada. ¿Quién se olvida? Nadie podría volver como si nada a la casa si dio una aventura fuera de su casa. ¿A quién le da la cara para volver? Lo toma como quien va a jugar a los jueguitos, ¿entendés? ¡Ah, qué bueno sería eso! Para mí como que no toman conciencia. Eso es desfenestrar el género. Eso es violencia de género contra el género masculino. Lo meten todos en la misma bolsa. La mujer no vuelve. No digo que todos, pero siento que el hombre no toma el valor de que toma una mujer ante una situación así. No digo que lo hacen más o menos. No, pongamos que ustedes toman el valor, las mujeres toman el valor para todos. Pero las mujeres lo hacen desde otro lugar. Te puedo decir, 200.000 mujeres que no sé qué valor toman, pero toman para otro lado. Y vuelven a su casa como si nada hubiera pasado. O sea, si empezábamos a hablar de eso, en esta sociedad actual y en el mundo de hoy, no, ese es un pensamiento que te quedó de mi abuela hace... Soy media prehistórica. Y bueno, pero de los amigos de escoltores de 70 y 80. O sea, no habita en el hoy. Hoy, hoy tanto la mujer como el hombre. Si quieres, te un delito. ¿Vos le das a su casa? Oh, la que hace... Eso puede pasar de cualquier lado. No sé, para mí la mujer lo toma distinto. No digo que lo haga más o menos, pero lo toma distinto. No, perdón, voy a cerrar la idea. Lo que yo quería decir es que no es que te equivocás una vez y chao. Lo que pasa es que nadie sabe lo que pasa dentro de la relación. Y no es cuestión de género, es cuestión de educación. Y si vos... Yo perdoné un montón de cosas, ¿entendés? No es que a la primera le dije chao. Hay un montón de cosas que nadie sabe y no tengo por qué hablarlas tampoco. Entonces creo que tienen que cerrar el pico. Pero, Coti, acá el Cone dijo que vos también te las habías mandado. Eso, su representante. Yo leí los mensajitos después porque después también dijo que nos juntábamos a hablar. Resulta ser que él seguía hablándome. No, yo nunca le engañé a él. Y cuando leo los mensajes... Vos le engañaste. Me gusta decir le engañaste, por eso lo dijo. Oiga. Nosotros hablamos así. Pero leí los mensajes y su representante le decía, tenés que decir tal cosa para no quedar mal. Tenés que decir esto para no quedar mal. O sea, el Cone está guionado cuando viene acá. Sí, prácticamente sí. ¿Quién es el representante del Cone? No quiero decir el nombre. No lo digas porque me haría mal a mí también. Sí, la verdad no se trae que dar con la prueba. ¿Por qué te va a hacer daño? Una situación tan fea todo que esté... Tinelli, perdón, Coti, ¿cómo estás, querida? Hola. ¿Cone le tiró onda a Juliana? No. No sé, no tengo la menor idea. Ahora viene Juliana, ahora le podemos preguntar. Sí. Por eso, parece que ahí hubo una cosa que molestó bastante. Epa. O que pensás que es un maniqueísmo de la señorita Juliana. No. No sé, pero no es la primera amiga mía que me dice, che, me está escribiendo. No, qué feo es. O sea, el Cone no solamente le escribe a mujeres en general, sino que le escribe a amigas tuyas. Claro, horrible. ¿Se equivocan? Ahí ya se va complicando la cosa. Sí, eso es espantoso. Ahí no le quiero a él. No. A mí no le quiero. Ahí no le quiero al Cone. ¿A qué? Que cambia rápido. Antes le quiero al Cone cuando hace por otra cosa. Bueno, puede ser que uno se equivoque, pero ahí no le quiero. Se lo voy a decir cuando lo vea. No sé cuándo viene el Cone, pero no le quiero ahora al Cone. No sabemos cuándo viene la semana. Mañana viene, el viernes viene. El viernes, el viernes. Pero recién lo acabas, Marcio. Sí. Decíselo. Igual por ahí, después cambio de acá el viernes, son dos, tres, cuatro días. No, claro. ¿Qué puede pasar de acá el viernes? Igual no quiero hablar más de él. O sea, esta es la última gala. La próxima gala. No te voy a mirar para otro lado. Perfecto. Como hace Lourdes, así voy a hacer. ¿Cómo hace Lourdes? Bueno, ella habla para atrás, pero eso no lo voy a hacer yo. Yo no voy a hablar directamente, ni para atrás, ni acá, ni en ningún lado. Cotí, tengo un nombre de un jugador. Cuidado. Ángel es tremendo. Ángel es letal. Pero me decís la verdad si te pregunto con nombre y apellido. No le gustan los jugadores, dijo. Enzo Díaz. Enzo Díaz es el tres de River, un lateral carrilero que va hacia el fondo, tira el centro, es un zurdo, juega muy bien. Enzo Díaz. Este es Enzo Díaz. La rompe jugando Enzo Díaz. Lito pibe. Es muy acogedor. Vamos, ahí está. Vamos, Enzo. Ahí está. Enzo Díaz, ¿qué les parece? A Pampita, ¿qué le parece Enzo Díaz? Pacha. Me gusta para ella. ¿Le gusta para Cotí? Pero los futbolistas, viste... Ah, usted también tiene un tema con el rubro. Zaira también con los futbolistas tiene un tema ahí. No todos. No, pues su cuñado es futbolista. Su cuñado es futbolista. Bueno. Mauri Cardi. Sí. Bueno, un tipo intachable. No sé. ¿Intachable de qué? Sí, sí, la verdad que sí. ¿Por qué te reí? ¿Cree, cree? ¿A dónde te fue? Marcela, ¿por qué te vas? No te puedo respetar así vestido, Marcelo. Estás muy Icardi, Marcelo. Primero es intachable. Intachable Enzo Díaz, intachable Icardi. ¿Pero pasó algo con Enzo Díaz o no llegó a pasar nada? Cuidado. No, mirá, voy a decir la verdad. Tenés que decir siempre la verdad. Porque el que dice la verdad, como que iba a sanatear antes. Claro, amor. El tir dice siempre, mirá, te voy a decir la verdad. Sí, decime la verdad y te estoy preguntando la verdad. La verdad, no, boludo, para que me mientas. Hay que aclarar por las dudas todo acá. Pero a mí me encanta él. O sea, me parece re lindo, chico, y soy de River. Pero no empezamos a seguir nada más. Y ya hay gente que lo empezó a bardear, me tuvo que dejar de seguir. Le mandé un mensaje pidiéndole disculpas porque la gente malinterpretó todo. No tengo nada con él. Apenas te sigue ya la gente y lo empieza a bardear al pibe. En vivo. Pero no, me parece re lindo. Dije, me encanta, igual nada que ver. Y vos tiré cualquiera. Está bien. Perfecto. Último momento. Está bien. Bueno, se confesó un poco. Ah, no nos gusta Enzo Díaz. No nos gusta. Pero nos asustó Enzo. ¿Es soltero Enzo Díaz? No sé. Claro, averiguamos el estado civil. Sí, es soltero pero se asustó porque la dejó de seguir al otro día. Pero no entiendo por qué lo bardean, los fans de Kone. Eso es lo que yo... No, fan de Coti me parece o los fans de Kone, ¿no? Hay gente que es fan de los dos. Ah, de la pareja. De la pareja Coti y Kone, claro. Pero lo que no entiendo, Coti, hablaron ustedes y te dijo te dejo de seguir porque me están bardeando. No, se ve que se asustó. Pero qué te escribió antes de dejarte de seguir. No, no, no escribimos. Te invitó a salir. No, no, nada, nada. O acá tus traductores del streaming saben toda la historia. Pero bueno, la contamos. No, no. Nosotros siempre sabemos todo. Y la otra vez dijeron que metí un gato a la ladera y era mentira. Así que no todos saben. ¿Cómo un gato? ¿Cómo se había dicho eso? Eso no, está bueno. Está bueno. Fue un chiquista. No, de verdad que no, no pasó nada. Me parece un chico re lindo y no sé si tendrá pareja. Y no me metería con alguien con pareja porque después de pasarla tan mal, prefiero que no. Así que prefiero seguir en la mía. ¿Qué dice Jitsu? Perfecto, está perfecto. Bueno. Bueno, señores, perfecto. Bueno, va a bailar entonces. Acá. No, va a cantar primero antes de bailar. Ah, primero. Pero, ¿vinieron ellos de verdad? No, me muero, me muero. Yo quiero presentar. Primero voy a presentar acá. Para mí, a uno de los grupos más importantes que tiene el folclor y el chamamé argentino. Por favor. Excelente, Marcelo. Pero grosos de verdad. Yo los admiro profundamente. Ariel, Marco, a todos. A todos. Fuerte el aplauso para los saloncitos, por favor. Vamos. Están ellos acá. Mira, esta noche, Marcelo. Qué lindo. Son los números uno, Marcelo. Me gusta, eh. Arroba los saloncitos. Vamos, los saloncitos. Ah, me vuelvo loco que estén acá. Pero pensé que me estaban jodiendo. No, no. En vivo, en directo. Estamos un poquito más avejentados, pero somos los mismos. Estamos todos iguales, pero no hay problema. Al único que realmente se hizo percha con el tiempo es Escoltore, que hoy parece de 100 años cumpliendo 70. Pero después nosotros... Lo reconocimos, lo reconocimos. Lo reconocimos y la vamos llevando. Él no nos reconoció. Él no nos reconoció. No, no vio medio blanco acá. Claro. No, pero sí, me encanta. ¿Cuánto hace que no venían? Hace un montón que no venían. Sí, creo que 10 años. 10 años mínimo. La primera vez vinimos en el año 98. Sí, me acuerdo. Me acuerdo, sí, me acuerdo. El Bicho Gómez, Marcelo de Belli. Sí, el Bicho Gómez. Antonio Tarragó. El Don Araveste. Antonio Tarragó, exactamente. La Cámara Oculta. La Cámara Oculta. Si todavía el Bicho sigue acá pegándome tortazos en la cabeza, haciendo pelota. Me hizo bolsa a la rodilla. Bueno, perdón. ¿Y ella canta? Y canta muy bien. ¿Van a ser el tema que me gusta a mí? ¿Querés que cante primero, Coti? ¿Solo? ¿Añoranzas? ¿Añoranzas? A ver. Un temón, un clásico. Yo lo dejo. ¿Va a cantar Coti Romero? Venga, para acá. Perdón, un minutito. Presenta el canto. El canto, lo que va a cantar. El canto suena feo. Señores, presenta Surfinanzas. Surfinanzas. Si estás buscando la mejor financiación para tu negocio, pedís ya tu préstamo para todo tipo de emprendimiento. ¡Ay, ay, 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 ay! No, 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 déjalos a ellos. Para todo tipo de emprendimiento en Surfinanzas. Ni lo dudes, hasta 10 millones de pesos en cuota fija con mínimos requisitos. Es muy bueno. ¡Lindo! Para más información, ingresa en surfinanzas.com.ar. Surfinanzas. Tu futuro, cerca. Señores, canta Coti con los saloncitos acá, añoranzas. ¡Guau! Pero impresionante. A ver, canta Coti, música maestro para ustedes. Hay que estar en el streaming y no canta ninguno, ninguno. Están secando el pelo. ¿Qué hacen ahí en el streaming? Un paso Barbie. ¡Qué bueno! ¿De qué están hablando, muchachos? A ustedes le estamos hablando. ¿Qué hacen con un secador de pelo? ¿Qué hacen? ¿Me está hablando a mí? Sí, a ustedes. Ustedes no canta ninguno. Esa, mira, va a cantar. Esa es muy completa, Marcelo. No hay artistas así. Es muy que toda. Cris canta, Cris canta. Cris, vos cantás. Sí, yo canto, claro. Yo tengo dos canciones. Acá en el streaming hicimos una noche de karaoke. ¿Para qué se prendió un secador de pelo acá en el streaming? ¿Por qué un secador de pelo? Por eso es que veo que no hay un secador de pelo. Estamos pasando chivas. Acá estamos en otra. Bueno, perfecto. Señores, canta Coti Romero con los saloncitos. Música, maestro, presentado por Style Store. Justamente el regalo que está esperando mamá está en Style Store. Este domingo es el Día de la Madre. Joyería, relojes, pequeños electrodomésticos, smartwatches, tecnología y mucho más. Zaira, ya le compró un regalo a su mamá. Eso quiero saber. Estoy viendo porque voy a aprovechar las cuotas que hay hoy. Muy bien, perfecto. Yo tengo tarjeta Santander, así que sumo un 20% de descuento. ¡Ah, qué bueno! Vamos, descubrí estos productos exclusivos en stylestore.com.ar o acercate a sus locales en los mejores shoppings del país. No te pierdas las propuestas. Style Store para el Día de la Madre. Y aproveché hasta 12 cuotas sin interés. Señores, Style Store presenta a Coti cantando con los más grosos del chamamé de la Argentina con los saloncitos. Señores, música. Así es. Gracias. 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 No te vayaste, a ti, man. ¿Las volteas? La rombu. Te vuelvas, el sapucay es único. Es único el sapucay. Es tremendo. ¿Cómo es? ¿Cómo esa es la técnica? Aprende. A ver, clá. ¿El cone hace sapucay? No sé, no sé quién es. Vos tenés que sacar el sapucay un grito del alma. Puede ser de tristeza, de felicidad, de lo que sea. El tapucado es capteo, la felicidad es lo que sea. Lo tenés que sentir. Sácalo del alma. Estoy concentrándome para sacarlo del alma. Pensá en algo que te enoje, algo que te haga feliz o algo, lo que vos quieras. Ya, ya, ya lo encontré. ¿Y ahí con qué voy? Pensá en Milet, haciendo fideos, algo de eso. Perfecto, perfecto. Ya lo tengo, ya lo tengo. El fideo, Milet, tengo todo. La olla, todo. ¿Y ahí? ¿Y ahí qué hago? Fuerza. Saco fuerza. Muy bien, aprobado. Bueno, me encanta. ¿Un tema van a cantar ahora o va a bailar usted? ¿Qué quiere hacer? Y pueden cantar uno, ¿no? Sí, por favor. ¿Kilómetro 11 lo tiene que hacer, por favor? ¿Kilómetro lo hacemos para que baile Cote? Ah, para que baile Cote, entonces, perfecto. Pero bueno, señores, entonces, cuando bailen acá, van a hacer Kilómetro 11 con los saloncitos acá en vivo. Me encanta con Getsu Díaz. Me encanta. Bueno, señores, van a venir, ya van a arrancar para cantar y van a... ¿Qué pasa? ¿Qué van a hacer? ¿Ya saben qué van a hacer o no? Esto es todo medio así. Improvisado. Que canten una más. Pero después, porque si vamos, vamos a estar toda la noche. ¿Cómo? ¿Cómo? A Lourdes le dejá que meta todo. Después de lo que vi que dijo... No, no, ¿qué hace? No se compare, baja. Usted es usted. Lo que quiero decirle, yo por ahí no doy seriedad con todo esto. ¿Qué pasa? Nunca la di tampoco, ni puesto... ¿A Lourdes se le están permitiendo más cosas de las que no se le permite a otra participante como Cote? Porque estoy quedando yo medio de garpeti ahí adelante, atrás. En este lugar chiquitito, acogedor, y me acogen todos a mí ahí atrás. No, no, para nada. Lourdes no tiene ningún... Porque el otro día pusieron un video y me putearon 200 participantes. No, no, para nada. Como a todos los participantes. Acá el que viene con plata, trae un video y lo pone. No, lo que pasa es que sí, Lourdes genera cosas. Por eso, pero si hay otro que genera cosas, digo, también puede generar cosas. Yo también puedo generar cosas atrás. Lo puede poner. Zaira, por ejemplo, genera cosas y trae un video. Sí, sí, lo podemos... Vine a Ángel que generó un video y trae un video ahí atrás. El que genera y lo trae. Pampita viene con un video y genera algo y lo trae. Estaría sucediendo eso, pero está consensuado. Milet puede generar algo y traerlo. Sí. Coqui puede generar algo y lo trae. Sí, Marcelo, todos. El Cone puede generar algo y lo trae. Sí, Marcelo. Sí, consensuado, sí. Mañana voy a traer un video mío atrás. Sí, Marcelo, bien. ¿Lo puedo poner atrás, o no? Sí, totalmente. Bueno, participás. Vás a cantar, vas a bailar. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Va a bailar? Va a bailar, perfecto. O sea, va a bailar y van a ser kilómetro 11 ahora. Sí, me encanta que estén los saloncitos aquí en vivo. Son grosos. Desde el año 98 que los tenemos tocando acá en este estudio, vieron que estamos más achicados acá en el estudio. Estamos como más angostos. Es como, seguimos largos, ¿viste? El que la sigue teniendo larga. Digo, largo así. Largo todavía, pero ya tenemos más angostos. ¿Usted va a estar ahí en el medio para arrancar o está parado ahí de casualidad? Perfecto. Porque es raro. Llega el momento de Sidra La Farruca. Una gran cindra que hacen las historias, se vuelvan más grandes. Me encanta la cindra. Lo digo siempre, es tan rica que se toma todo el año. Hacen tus historias más grandes y especiales disfrutándolas con la mejor cindra que es la cindra La Farruca. Todo el año es para tomar La Farruca. Mirá, así está nuestro director. ¿Qué estás tomando? Perdón, lo cambiaron al pibe el disco rígido. Eso ya es un adelanto. El pibe que está ahí al lado ya es tremendo. Vino un flaco nuevo, quiero decir, que por lo menos ahora no se está trabando. Y está Fernanda Merdeni atrás del equipo de programación de América. Muy bien. Hola, Fer. Hoy ya vinieron los directivos de América. Eso quiere decir cuando la cosa más o menos no viene tan falopeli. Porque hay farruca. Cuando viene falopeli no viene ni el que es de la entrada. ¿Entendés? Pero hoy ya la veo a Fernanda atrás tremendo. Muy bien. Perdón, al del disco de Rígido no le den cindra porque ya el disco que no andaba. Ahora está andando con este pibe. No lo cambien, no traigan al otro pendejo que no embocó una. ¿Pero qué? ¿Lo sacás así el disco rígido? ¿Así? No, no lo cambió. No lo saqué, boludo, que no anda. Cambiaron al disco. Bueno, señores. Esto es todo muy pequeño y muy acogedor, como verán. Ahí sacan al disco rígido y lo ponen. Bueno, esto es lo que tenemos. No nos queda otra. Bueno, señores, se viene Coti Romero, Getsu Díaz. Coreografía de Sol Ruggeri también, vamos. ¿Usted tenía algo que ver con Kander Ruggeri? No, nada que ver. Con los Ruggeri nada que ver. No le tocó. Nada que ver con Oscar ni con toda la familia Ruggeri. ¿Cómo apareció acá usted Sol Ruggeri? ¿Cómo llegó acá? ¿Cómo es? Yo llegué porque me llamaron, pero no estoy acomodada. ¿Pero es familiar de alguien? No, no, de nadie. De nadie. ¿Y la llamaron por qué? ¿Qué ha hecho usted? Porque todos los que yo traigo, por ejemplo, mañana, ¿cuándo es? El viernes voy a traer tres parejas nuevas. Gente, chicos que bailan con Tini, con mis amigos. Con Tini, con Lali, con... Nada, con... Sí, con Trueno. La pepa de colo. Pendejos que vienen acá. Ustedes ni saben quiénes son. Los voy a traer yo. Lo dudo. ¿Cómo? Dudo mucho que no sepamos quiénes son. ¿Y por qué no están acá? ¿Pero vos quién te crees que son? ¿Dos Cali Peckerman, que conoce todos los jugadores de fútbol de la Argentina? ¿Pero qué te crees que son todos los bailarines con ustedes? Ustedes se quedaron en la época de... Olvidate. No, no. En la época de los bailarines de Escoltores. Los que bailaban en la fiesta con Escoltores. Los conocemos, si no, ¿cómo lo conozco a ella, que es jovencita también? Y eso es una generación nueva. ¿Cómo llega a usted Sol Ruggeri acá? ¿Por qué? Es mi primera vez. ¿Se hace? Y bueno, no sé, por mis trabajos. ¿Pero qué cosas grosas ha hecho para que hoy la estemos llamando acá? Fui bailarina de Tini. Mirá. Ok. Coreografié a FMK. Ah, bien. Bailé con Jimena. Ah, bien. De artistas. ¿Y qué hicieron? ¿Pero qué? ¿Ese día se golpearon la cabeza a las dos? ¿Qué pasó cuando la llamaron a Sol Ruggeri? Pero, ¿no te gusta? Me encanta. Por eso, pero justamente la llamaron a usted. Esos se llaman a otros bailarines. ¿Eh? Se llaman a los bailarines. Es el de Señor Tango, de Fernando Solero. O sea, usted está en nuestro perfil. No, no. Estamos bien actualizadas. Bueno. Señores, atención. Se viene acá Coti Romero y Gipsu Díaz, presentado por Santander. ¿Querés concretar ese proyecto que tanto deseás? Sí. Hacelo con Santander. Pedí hoy tu súper préstamo personal 100% online y tenéslo en tu cuenta al instante. Santander en todos lados. Conocé más en santander.com.ar. Santander. Me encanta estar en Santander, ¿eh? Todo. Préstamo personal 100% online, todo. Señores, baila ahora sí cantando los saloncitos acá en vivo. El temazo de los saloncitos. Me encanta que kilómetro 11 los samos. Unos grosos, grosos de verdad. Coti Romero y Gipsu Díaz van a bailar acá el tema de ellos. Es un lujo que lo bailan ellos acá. Música, maestro. ¡Vamos! Música, maestro. Música, maestro. ¡Vamos! ¡Vamos! 、 amigos, los saloncitos. Mirá, se saludan acá. ¡Bravo, bravo! Mirá, y el streaming pela un pañuelo. ¡Vamos! Parece una fiesta en Bagatel Vamos ¿Qué dices, Saide? Pedimos 10 de acá Claro, por favor No digan esas cosas porque como que yo pido un 10 Y acá me tiran al bombo, olvídate Si pica, pica Todo lo que anda cerca mío Viene el cero, así que te digo Sí, 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 olvídate Señores, vamos a ver, a mí me encantó esto Les presenta el puntaje Acción NRG Es momento de la parada sanguchera de Spot La tienda de Action Energy que tiene una variedad de Sándwiches espectaculares Hay 6 sabores, mortadela, bondiola, salame, cantimpalos Jamón y queso y uno vegetariano Espectacular, escanea el QR que aparece en pantalla Y busca la parada sanguchera más cercana Ahí voy Venía, mirá, como lastran, chupan, ahí es tremendo Venía la parada sanguchera, venía Spot La tienda de Action Energy Yo estoy para uno de bondiola Qué rica la bondiola, Marce ¿Ese es de bondiola? Sí Mirá lo que es esto, mirá lo que es Parás y te agarrás Tremendo, Marce A Lorenzo siempre lo llevo ahí Ay, qué rico, Marce Se me hace agua en la boca allá Y vos venía a la parada sanguchera y venía Spot La tienda de Action Energy Action Energy Pará, tiene un montón eso de relleno Está buenísimo ¿A dónde va? ¿A quién le lleva? A Venter ¿A Salwe? ¿A quién le llevan? Toma, Salwe ¿Todo lo suyo es para Salwe? No, no, yo estoy soltera, chicos Pero acabo de escuchar todo lo mío es para Salwe Necesito aclarar porque se me enojaba mucha gente, ¿entendés? ¿Otros flacos se enojaron? Sí Usted está saliendo tocando varios puntas porque lo mata Salwe O sea, Salwe es un amigo de la casa O sea, usted está tocando en otro lado Ahora va con los sándwiches Pero digo, justo la agarré pasada Digo, ¿usted está tocando en varios lados? No Cuidado No, estoy soltera, Marce Te comodás No, sí, pero a mí nadie se me enoja porque yo digo que estoy haciendo tal cosa ¿A usted quién se le enojó? ¿Qué chicos se le enojaron? No, 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 no sé Cuidado Hay enojo Pero hubo chicos que se enojaron con lo de Salwe Sí Último momento Sí, 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 no te voy a mentir A Salwe también Me lo dijo ¿Y más o menos qué cantidad de chicos se le enojaron a usted? 70 Más o menos No, 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 esperemos Uno Uno que tenía más o menos ahí encarado Más o menos, no fijo, pero que venía tocando seguido Y sí ¿Y Salwe? ¿Cuántas chicas se le pueden haber enojado a Salwe? No, no le pregunté, tampoco quiero saber tanto Ah, pero cuando se escribieron, dijeron Che, boluda, nos mandamos una cagada Me dice, se me complicó a vos también ¿Así? Sí, 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 me dijo ¿Y qué piensan hacer vos con el tuyo y él con las 50 o 60 que tiene? Y los míos pincharon Los tuyos pincharon Pero no era uno solo o más Se me confundió Perfecto, no, tranquila, tranquila Y los tuyos entonces ya no van más Esos pibes, vos sentís que ya abandonaron Ya está, se enojaron Los dio de baja Se enojaron, no, se enojaron los pibes, eso es perfecto Los tachó ¿Y Salwe te dijo que también se habían enojado las chicas de él? Sí, sí, me dijo lo mismo a él, pero no sé Para mí que no se le enojaron nada y... ¿Vos le creés a Salwe algo? ¿Algo? Si está soltero, él puede hacer lo que quiere ¿Vos no tenés problema en que hoy un día esté con vos, otro día esté con otra chica? Y me da un poco de asco, igual ¡No! Asco Asco ¿Usted cómo lo ve a Ángela Salwe, que es un tipo fiel de una sola mujer? ¿Sale con...? No, 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 le gusta salir con todo lo que venga Ahí sale de asco, dice Pobre Salwe No le creo que le dé asco Para, no me da asco, él me da asco que... No se estaría anotando ¿Usted es hombre cuando está... ¿Usted es una mujer cuando está con un hombre solamente sale con ese hombre? Sí, si él se lo merece, sí, si no, no Por ejemplo, ¿Salwe se lo merece? Por la duda, hasta que no se lo merezca viene viendo otras cosas Hasta ahora no se lo merece O sea, sigue tocando por otro lado hasta que Salwe se lo merezca No lo quiero decir así, menos así Sí, sí, dígalo, decilo, Olso, decilo Conozco gente, nada más Modo Tachangou Claro, perfecto Conoce gente ¿Cómo? ¿Qué dice? ¿Qué? No, nos preguntan que le puedas preguntar quién es el Momo ¿Quién es el Momo? ¿Quién es el Momo? ¿El streamer, el Momo? ¿Quién es el Momo, Nenú? No, no, no lo conozco El Momo ¿Quién es Momo, Ángel? No se sabe Todos tienen unas vidas turbias acá Es un amigo, un amigo mío De hace un tiempo ¿Ese es el que se enojó? No, 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 está todo bien con él No hablamos más Ahí está, Popo, míralo El info Ahí lo tenés Este pie lo conozco, ¿de dónde lo conozco a este pie? El gimnasio ¿Quién es? ¿Qué hace? Es streamer ¿Momo el streamer? Así es streamer Por eso es Momo el streamer Por eso digo el Momo, Momo ¿Ahí sale con Momo el streamer? El streamer, conocido streamer Pero ella salió con Momo el streamer Se me está atrapando el sándwich de bondiola Nenú tiene mucho levante con los traperos Mirá Nenú Ah, mucho le... Los traperos la solicitan mucho a Nenú Porque es bailarina Es bailarina de varios ¿Cómo? ¿Puedo dejar los sándwiches? No, me encanta así que esté con los sándwiches en la mano Y estemos hablando de esto ¿Y Momo desapareció a partir de Salgue? No, antes No, no, lo de Momo fue hace mucho tiempo Ok, perfecto ¿Y quién es el pibe el último que se enojó por lo de Salgue anoche? El que hoy te escribió y me dijo Mi amor, no me podés hacer esto Nenuski Nenuski No sé, digo, ¿cómo se llama? Nenu y Momo Nenuti, qué sé yo, no sé Nenutela, qué sé yo, no sé qué quiere decir O sea, no se enojaron Tipo, me mandaron fotos mías con Salgue Y no ponían nada Y bueno, yo lo interpreté como que se enojaron ¿Pero vos tenés que no hay retorno con esos pibes? No sé Yo estoy viendo ¿Quién se merece mi fidelidad, entendés? ¿Y hasta acá alguien la pudo lograr la fidelidad? ¿Ese es otro? ¿Pero quién es? ¿Quién es este? ¿Pero esta Ruzerkin? ¿Quién es? ¿Pero también acá toscó, no? No Uy, ese no es medio que flojo de papel ¿Ese no es ese? Sí, 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 acá sí ¿Es qué? ¿Acá sí? En la Breche, ¿cómo que no? Ah, bueno Pero perdón, Ruzer lo banco yo a Ruzer ¿Ruzer es el chico que salía con la China Suárez? Sí, claro Claro Claro, ya ¿Pero Ruzer? ¿Ruzer también acá, no? No lo conozco a Ruzer, solo del Boricic No te llevo a escuchar, ¿cómo? Ahora estoy nerviosa No, no lo conozco a Ruzer ¿No lo conocés? ¿A Ruzer? ¿No lo conocés a Ruzer? No No, no se nota, ¿eh? La boca te hace mentir O sea, es como el tírrico, así Mentira ¿Qué dice Mariano de la canal que tiene un dato ahí para aportar? ¿Qué dice Mariano desde el stream? Un gatito de color Nenu estuvo acá en el stream hace un tiempo Y nos contó que se había cruzado en la Breche al Cone Y que el Cone la agarró en el baño Y le empezó a cantar en el oído Amora, no la desmienta porque lo dijiste acá Lo dijiste acá Perdón, ¿qué dice? No, yo le creo, digo ¿Le crees que el Cone le cantó en el oído a Nenu? Sí ¿Qué quilopo es esto, bol? Yo me perdí el cabrón ¿Qué mezclanza? Hay como sándwiches que tenemos acá De todos los sabores que tenemos acá Ténganme el mío, por favor, para que no perderlo Bueno, perfecto ¿Usted iba a llevar a quién esto, a los saloncitos? Al jurado Al jurado, estaba dando toda la vuelta Perdón, ¿y este quién es? John C John C Terrible este Wow Salimos del barrio, en la sangre tengo ambición ¿Y este también? ¿Este está bajo el agua? ¿Qué tiene bajo el agua? ¿El dedo? ¿Qué tiene? ¿Dónde está este pibe? ¿Quién es? No sabemos, mami John C No, pará, nadie que... Este es grosso, sí Es amigo mío Es amigo ¿Tiene muchos amigos varones? Porque yo no creo en la amistad entre el hombre y la mujer ¿Tiene muchos amigos varones? Tengo varios Amistad, amistad Si es chape, si es un touch and go, no es amistad No es amistad, amistad Trabajé con él nada más y lo conozco, me llevó bien nada más ¿Pero alguna vez salió con él? ¿Intimó con él? No, no, no Cuando pone la boca así es sí, sí, sí No, estuve con todo si es así porque siempre estoy así Pero no, no, con él no ¿Cómo llegó Nenu acá? Perfecto, bueno Sí, es verdad, ¿cómo llegó Nenu? ¿Ustedes la encontraron, Nenu? ¿Cómo llega Nenu acá? Un casting, es del casting Ah, del casting Nenu es del casting, perfecto Yo tengo mucho que contarte, o sea, yo me volví de África para estar acá ¿Te volviste de África? Wow, pará, 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 pará Pará, pará, acá me pongo infantino Pará, pará, pará Hay una mina que deja África para venir acá Cuando todos eligen muchos irse del país La mina deja a los elefantes Deja, olvidate Deja a África, uno de los continentes más lindos del mundo No sé, ahora le voy a preguntar Deja, o sea, yo no sé qué estaba haciendo en África Porque uno puede ver a los elefantes, la jirafa Deja a los hipopótamos, deja a los rinocerontes Deja a las cebras, deja, vaca no hay tanto Deja, o sea, está bien, ya sé, pero digo Pero qué estabas haciendo en África, perdón Rarísimo esto, que dejes África para venir Yo a mí me dicen, tenés que venir a bailar, estoy en África Quedate, tranquila ya Pero sí, la tiene que estar bailando Muy bien, gracias primero por dejar África Primero, hay un continente que te debe estar extrañando Y digo, nosotros acá te recibimos modestamente En un estudio hasta incómodo Y que vos estés viviendo esta incomodidad Porque es un continente lo más hermoso del mundo ¿Qué hacías en África? Estaba bailando, en Marruecos Bailando en África, wow Marruecos, Marruecos En Marruecos, estuve en Marruecos, ¿en qué lugar de Marruecos? Hotel Gensi, se llama ¿Cómo? El Hotel Gensi ¿De qué ciudad? ¿De qué ciudad? ¿Qué dice? Es que me hablan, no lo entiendo ¿En qué ciudad de Marruecos? En Marruecos En Marruecos, donde yo fui cuando jugó a la final, claro Sanonso jugó a la final de la Copa Libertadores En Hotel Gensi, un hotel, claro Y hay chicas muy lindas bailando, me acuerdo Sí, sí, totalmente Y usted estaba ahí como una de las bailarinas del Hotel Gensi Sí, o sea Y dejó el Hotel Gensi en África, en Marruecos En una ciudad más linda que es Marrakech Para venir acá Sí, obvio O sea, no debería contarlo porque si la gente que está ahí me está viendo Yo inventé una excusa ¿Qué excusa? ¿Qué africano nos va a estar viendo hasta ahora de la noche? Los africanos Con un daiquiri, sabés que usted está cagando de risa Cagándose de Marrakech En este momento está de joda Olvidá, usted está viendo las mil y una noche Nos va a estar mirando él bailando A ver si nosotros A ver quién es el boludo que tiene la cosa esa puesta No por ustedes, por mí, ¿no? Digo, ¿quién es el que tiene el micrófono? A ver La gente que me llamó era de Chile A chilenos que la llevaron a Marrakech Rarísimo todo eso Pero bueno ¿Qué dice? Marian Marce Acá hay una persona que no se está sintiendo muy bien con toda esta situación Y es Martín Salgue Que está viendo el programa desde su casa ¡Ay, por favor! ¡Que se vaya a África! Martín Salgue ¡Que se vaya a África! ¡Claro! Está en África ahora ¡Cuidate! Perdón Salgue en África no está mal, eh Agarrá tu gorila, Martín ¿Por qué? ¿Qué dices? ¿Vos estás saliendo con Salgue? No, lo estoy conociendo ¡Uy, qué lindo! Bueno, sin embargo me mandó una foto con un sushi Dos copas de vino ¿Te está esperando? ¿Te está esperando Salgue? Te lo mande acá, lo comemos nosotros Puede ser Vas al departamento Salgue vive solo, no sé dónde vive Salgue Yo como un boludín esperándola, dice Tiene la botella cerrada todavía Yo como un budín esperándola ¡Boludín! ¡Boludín! No escucho, no escucho un soto Como que la está esperando con la cena, ¿entendés? Ayer se fueron juntos ¿Eh? De la mano Ese no te lo creo ¿Eh? ¿Se fueron juntos de la mano ayer? No, yo me fui a dormir sola Pero te vimos, te vimos chapando con él cuando terminó el programa Amora, no desmientas todo Adriana Adriana Eso es mentira No, no, no No es mentira Es muy sanatera Es el tirri de las bailarinas que estoy descubriendo ¿Eh? Te digo Es una cierta Encontré al tirri de las bailarinas Me podría quedar hablando dos años con ella Porque nunca vi El tirri me miente en la cara Me dice a mí No, yo Te lo juro porque se quede ciega La tirrona Pero ¿Qué es el tirri? ¿Me la ha visto un placer ser el tirri? Lo amo Pero perdón ¿Dejaste África o con qué excusa? Ay, pero está mal lo que voy a decir Sí, no, si está mal Si está todo mal acá Decilo, decilo O sea Esperá Es larga la historia Hacé la corta porque estamos al aire Mirá Allí estás algo esperando en este momento Con un vino portillo, un Malbec Dos copas y el sushi esperándote a vos Mirá Hay una silla vacía allá en la punta Es tremendo Mirá, salgo Dos botellas de vino se van a clavar, boludo Entre ustedes dos Pero son Olvidate Nadie Realísimo Entre dos, dos botellas de vino Pero se ponen en dope No habrá alguien más ahí Realísimo ¿Quién dice que me espera a mí No espera a otra chica? Uuuu No, no, si le está diciendo Que le está esperando Es amigo Tincho me dice Yo con un boludo esperándola Y nada No se está sintiendo bien Con esta situación Rápidamente ¿Qué excusa le puso a los africanos Para venirse para acá? Que le pasó algo a mi papá ¿Cómo? Que le pasó algo a mi papá Ah, le mandó al papá Y le pasó algo a tu viejo Es tremendo Cuando metés excusa familiar Y enfermás a la familia Es tremendo Pero quedó mal Porque a mi papá le pasó en serio ¿Le pasó después que lo dijiste o no? No, antes Antes de que lo dijiste Yo lo usé Si sufrí Lo usé, ¿entendés? Ya está Sufrí para algo ¿Por qué sufrió? Perfecto ¿Cuánto tiempo estuviste en Marrakech? Un mes ¿Un mes? Eran seis meses y me fui al mes Perfecto Muy bien Muy bailando Quedó fuerte Bueno, perfecto Señores Vamos a ver el puntaje Para Coty y Romero La tirri del bailando Mi bailarín dejó Corea Chile Y Alemania también Hay que aplaudirlo también Vamos, Jitsu Jitsu, tremendo Jitsu, tremendo Nosotros nos quedamos con Marrakech Con África Y acá estamos Corea Alemania ¿Qué más? Con una cara bonita Chile Y Chile, tremendo Bueno Todos los que hicimos viajes Se vamos a contar todas las cosas Donde uno viajó Pero bueno Votación del señor Ángel Debrito ¿Cómo ha visto todo esto? Hola chicos Buenas noches al equipo Bienvenidos Bueno, Coty me gusta mucho Como participante Es completa Viene, pelea Muestra mail Prende Fue un jugador Tiene todo Trae a los saloncitos Que son unos genios Bienvenidos a los saloncitos Hay un pero Cantaste Sí, ahora vienen todos los peros Ahora vienen todos juntos Lindo el playback También, felicitaciones Pero 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 y varios peros ¿Sí? Esto la chamamé ¿Sí? No, las danzas de ahora Son muy estilizadas Por eso se puede agregar ¿Por qué tu vestuario? En general se baila con falda Sí, no Pero por ejemplo Una parte de Corrientes Que es Concepción Se hace un evento Que es de la mujer zapateadora Y nosotros en la actualidad Ya, por ejemplo En Corrientes Ya no se usa más Lo que es la pollera De antes Dijimos, bueno Lo queremos hacer más actual A jornado Yo, por ejemplo Me visto así Hoy vine con mi ropa De siempre Que es O sea, no estamos desactualizados Los dos vestidos así No, estamos El colmo Que me puse así Estoy desactualizado Además sería el colmo Y entonces por eso Yo acá también Un poco más allá del baile La actuación De la pareja Obia Jitsu Es profesional Baila a todos los ritmos Pero en esta Me fallaste vos No me gustó Mi voto secreto Señores, ahí está El voto secreto Del señor Ángel de Brito Wow Pensé que con todo Está puesta Y eso que estuvimos Una hora Terrible Desde África Corrientes Ya ni me acuerdo Las dos botellas Salgo Los saloncitos El padre Que tuvo un quilombo Los chicos que salieron Que se enojaron Pasamos por toda la vida Bueno Nos enseñaron los chicos Los campeones de folclore Los genios Ídolos Perdón La chica rubia Antopane Es la campeona de folclore No Lucía Lourdes Y Johnny Que saben De folclore Así que Nos enseñaron ellos Ángel Y ustedes No sé Yo comprendo Que ellos te enseñen Pero no te salió Eso es lo que quise ¿Lo vieron bien Ustedes como Ángel no le gustó ¿Lo vieron bien Como profesor de folclore? Por supuesto que sí Porque le bailó Del corazón Y es correntina Bailó su chamán Pero no tiene que ver Para mí acá Lo que está diciendo Es otra cosa Y bueno Pero hay que meterle nomás Pero está re bien Ustedes lo vieron bien Sí Un re contra bien Perfecto Bueno No le gustó Ángel Bueno Votación de la señora Pampita Presentado por el Grupo Marques El Grupo Marques Mamá De la manera que la llames Ella se merece Que la sorprenda Con un regalo De verdad en su día Adelantate el día de la madre Aprovechá los descuentos En Grupo Marques Con hasta 35% Descuento en seleccionados Y envíos a todo el país Escanea el código QR Que figura en pantalla Sí O pasá por la sucursal Más cercana Y conseguí su regalo Precio y servicio Sin ir más lejos Grupo Marques Que presenta el voto De la señora Carolina Pampita Ardoin Caro Ay yo me quedé con ganas Que cante un poquito Acapella ¿Se puede? A ver Tráiganle un micrófono Por favor Salwe ¿Qué? ¿Cómo es Salwe? Señora de Salwe ¿Por qué? ¿Cómo no? Y él es el señor De Nenuski Él es un nenito Nenuski Va a cantar acapella A ver No, lo del playback Fue porque nosotros Llegamos muy tarde Con el tema de la organización Llegaron los chicos Sobre la hora Y no pudimos ensayar Entonces fue así Pero no tengo drama Yo no estudié nunca Nada de música Pero me encanta mucho Este chema A ver acapella acá A ver Cachito Después de haberme brindado La dicha de tu presencia Querida te has marchado Sumiendo mi alma en dolor Mi corazón destrozado Suspirando está tu ausencia Porque te amo y con vemencia Me niegas hoy tu calor Sabrás que tras tu partida Añorándote he vivido Y olvidarte no he podido Vuelve, vuelve mi querida Con tantas penas sufridas Quiero recobrar la calma Volve, querida del alma A alegrar mi pobre vida ¡Qué listo! ¡Vamos, Coti! ¡Vamos, Coti! ¡Qué listo! ¡Qué bonita! Es completa la correntina Es bueno que le hiciste cantar acá Yo no entiendo Si canta así ¿Cómo no la hicieron cantar y bailar Y que sea como un momento De comedia musical espectacular? No va a venir Siento que le faltó a esta apuesta La estelaridad que se merece Tu país, tu provincia, tu música Era una oportunidad única Porque ya no vas a repetir este ritmo Entonces yo hubiera puesto todo La pollera, las luces, el humo Cantar así espectacular como cantás Que como que me da pena Me da pena porque estaba Estaba el talento para hacerlo Y bueno, me hubiera encantado Es eso Lamentablemente por eso bajo unos puntitos Bueno, señores Ahí está el voto de Pampita Le hubiera encantado otra cosa Pero aparentemente viene un puntaje ¡Siete! ¡Bien! ¡Bien! ¡Epa, epa, epa! ¡Epa, epa! Señores, presenta el puntaje La señora Moria Casando Yumi Llegaron las mejores gomitas de todo el mercado Como me gustan las Yumi Cada vez más ricas, eh No se pueden comparar con ninguna otra gomita Anda, un kiosco, date el gusto Y queda rey Yumi Hay un montón de variedades Tamaños y sabores Los primeros y únicos ositos Mirá como Qué rico Mirá como las que lo están comiendo también Y Fer está con todo, Fernanda Tremenda, se lastra todo Se come todo, parece Aunque el recorte de Marta Parece que el recorte de Marta no le llegó Señores, hay un montón de variedades Tamaños y sabores Los primeros y únicos ositos Dinosaurios, pedecitos, animalitos Las moritas Y más para que quede rey Yumi Encontrarlos en redes Arroba comita yumi.com Y enterate de todas las novedades Yumi Votación de la señora Moria Casando Hola, buenas noches a todos Un minuto, Moria ¿Qué dice Pepe Ochoa? No entiendo Pepe Ochoa se mete a hablar con el jurado ¿Qué dice? ¿Qué dice Pepe? Por favor, dígalo Usted sale al aire con Mariana Es productor de Ángel ¿Qué dice? ¿Qué es lo que está diciendo? Que Polino se está tapando los oídos Mientras canta Coti Uno Y después que bueno Que el Cone Se tiene que hacer cargo Lo pirata que es El Cone es pirata El Cone es pirata Y siempre que nosotros contamos la verdad en Lam Tanto Coti como el Cone Ambos salían a desmentirnos Y al final todo era verdad Así que bueno Las cosas son claras Y están puestas acá en la pista Wow Durísimo Tremendo Durísimo Sí, no Yo voy a decir una cosa Que una vez le dije a Esposato Esposato es el cronista de Ángel de Lam Sí Lam nunca se equivoca Y ojalá nunca me arrepienta de decirlo Wow, tremendo Muy bien Bueno, votación ahora sí Señora, perdón Señora Moria Casar Ahora sí Como toda la noche Muchas gracias a la audiencia que nos elige Y si me permite Marcelo Hoy Elena Tuñón Mi nieta está cumpliendo 15 años La vi en la foto Es una diosa impresionante Por Dios A Elena Le mandamos un beso gigante Yo soy feliz Elenita te amo Con todo mi amor A vos y a Dante 15 años no puedo creer No puedo creer Bueno, muchas gracias Bueno, chicos Bienvenidos a la pista Coti, los Aloncitos Su compañero, la coach A mí me gustó Vamos Voy a descatar varias cosas Hiciste una mezcla del chamamé orillero Que tiene alguna Alguna influencia del tango Porque vi alguna cosa de tango Y el del chamamé canción Que es el chamamé más triste Ella le puso mucha actitud Estaba un chamamé romantizado Yo considero que lo hizo con gran emoción Y me pareció una coreo moderna Que recorrió bien la pista Y ella la sentí como La aeronina de un teleteatro Tiene una cara impresionante Es como la cámara Se te mete adentro muy bien No, es impresionante No se puede dejar de mirar tu cara Tendrías que hacer toda la vida tele El cine No se puede creer Y me encantó como recorrieron la pista Me encantó la emoción Me encantó Se ve que amás todo lo tuyo, mi querida Ahora te pregunto Perdón que te pregunte Te noqueo un poco Que hoy Hoy ha nacido una estrella acá La señorita Menú Yo le pongo la Menú Te robó la película No, no Estuviste diez minutos Casi de costado ¿Te molestó? No, no La re quiero a Menú Ella sabe que la quiero un montón Yo le pongo la Menú Te va a quedar la Menú Te quiero Que divina la Menú Bueno chicos Me gustó Los saloncitos acompañaron divino Me pareció que todo Yo jugo en el show La previa también La previa con la canción La gente El amor La simpatía Me gustó Amores Vamos señores Le gustó a la diosa La señora Moria Kazan ¿Dónde están los números? Y el voto de la señora Moria Kazan Están al revés Están al revés señores Le pusieron las paletas al revés Te mezclaron todo Moria Señores el voto de Moria Es un ocho Vamos Coti Señores le dije poner computadora Teníamos computadoras acá ¿Por qué? ¿A quién se le ocurrió las paletas? Volver a las paletas tradicionales Que es un quilombo Que las enganchan ahí Todo la mira Antes era todo más moderno Todos tac, tac, tac Hoy en el mundo de la tecnología Nosotros vamos con paletas de helado Es como ¿De quién? ¿Cuál es la idea? ¿De quién fue la idea? Volvimos a las bases Marcelo Pero las bases Parecemos la No sé ¿Eh? ¿Qué está la paleta? Parece el partido justicialista Volvimos a las bases ¿Qué? Volvamos a las bases ¿Eh? Ah, perfecto Pero no daba para poner Unas tablets ¿No? Y así tac, tac, tac Un tach Así la tablet No Va bien así Se trababa a veces Sí, pero acá no la encuentran Es peor No, pero ahora no hay errores Antes No, porque única vez Marcelo La pusieron al revés Al revés, perfecto Si no, a mí me encanta ¿Y quién es el encargado De poner las tabletas ¿Quién las puso al revés? Palet ¿Quién es el encargado El que tiene que ir Y poner las paletas Y las tiene que poner Del 10 acá Al menos 2 allá al fondo Alguien lo debe hacer Debe haber un responsable Claro, astrach Dígalo Total, ya tenemos El del disco rígido O lo cambiamos Ya no vino más Diego Una persona que trabaja ¿Dónde está Diego? El profe de pádel Perdón ¿Usted es el acomodador De paletas De acá De ahí del jurado? Sí Tampoco venga Tampoco tan canchero Que me va a cagar a trompada Perdón Le estoy diciendo Que cometí un error Y viene Sí, sí ¿Qué pasa? No, no, no Digo Porque entró como una cosa Acá estoy Sí, ¿qué pasa? No, le digo Puso las paletas Y a la señora Moria Kazan Le puso Yo acabo de ver El 2 estaba de este lado Es divino Él, es divino Marcelo Todo lo que pido me pone Sí, pero no hay que trabajar Yo le pido cosas Y él me las pone El paletero No, no, estaba todo bien acomodado No sé qué pudo haber pasado La gente del streaming La gente del streaming Viene a revolver Y a molestar Y a robar las paletas Sí Esta vez no fuimos La vida Zaira Que pasó por acá No, nunca había algo así De lo único que se tiene Encargar en el programa Es que las paletas Estén del 10 acá Al menos 2 al fondo Exclusivo Ok Ok, llevamos un mes y medio Y todavía Le tengo que estar diciendo 10, 9, 8, 7 Marcelo siempre cumplió Siempre cumplió El problema fue hoy Ayer estuvo todo bien Claro Mañana va a estar todo mejor El problema fue hoy Tiene razón Gracias, paletero Paletero Es el personaje de la Paletero Ay, Dios No, este año Tenemos que revisar un poco Toda la gente que trabaja acá Pero bueno Señores Se viene el voto Del señor Marcelo Polino Presentado por Seitu La noche está para algo dulce La mejor compañía Es un exquisito helado Seitu Con el nuevo Seibon de cookies Un palito helado Que es una explosión de sabor Y para gasajar a mamá En su día Proba también la torta Cookies Y hace que tus momentos Sean más felices Compartiendo el más rico helado Qué rico Acercate Mirá Nuestras bachlarinas Tienen helado Salgo está con helado Esperándola A Nenuski Acercate ya A una tienda De helado Seitu Y si querés conocer Más de su amplia variedad En postres y cremas heladas Ingresar en Seitu Seitu Somos ¿Sabés que somos? ¿Sabés que somos? ¿Sabés que somos? Señores Seitu Presenta el voto Del señor Marcelo Polino Buenas noches Participantes Bienvenidos Bienvenidos a los saloncitos Que son unos genios Dios mío Dios mío Bueno Comparto un poco Lo que dicen mis compañeros La modernidad Me alejó un poco Viste Del chamamé Que estamos acostumbrados Extrañé Ramonita Galarza Viste Homenaje a nuestra querida Ramonita No sé como las maestras Que tienen la escuela Dicen que bailaron súper Para mí estuvo hasta ahí Vi que hubo sentimiento Pero me hubiese gustado Ver el tradicional No estuvo mal Y valoro la propuesta Que vengas a traer La danza de tu provincia Eso me encanta Me encanta Debería haber una ronda De folclore Todo el tiempo Porque está buenísimo Lo que le digo yo Una ronda de folclore Chicas Por favor Así que bueno Mi nota es un 5 20 puntos Excelente Pontaje Por Dios Cierren con un tema Cantando Y ellos van a bailar Acá Vengan a bailar todos Que vengan Enu también Que no está salve Pero por favor Que vengan todos Los bailarines Acá con Coty Vengan a bailar Pasen a bailar Por favor Pasen a bailar Todos Tocan los saloncitos Para despedirnos Música Vamos Tocan los saloncitos Mirá Vamos Ahí está Ya está Mirá Y se armó El chamamé Vamos Feliz El chamamé Baile Hop Usted también Se fue por el Paraná Volvió por el Uruguay El alma de los cambá Reviven el carnaval Acordeón y embaracá Resuenan en la ciudad El puente de algún tambor Así se bailó Ya veo para festejar Corrientes que me fallé No lo vamos a negar Espera el sushi El chamamé El chamamé Bailándola encontrarás Nadie sabe bien por qué Cuando corrientes pisás Ni bien por la conoces No te olvida nunca más Oe, 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 oa Un chamamé Volando va Anda, Zay Muy bien Y con Clive Mariano, con Che Oe, oe, oa Un chamamé Y un carnaval Oe, 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 oa Un chamamé Volando va Oe, 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 oa Un chamamé Y un carnaval ¡Ue, oe, 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 o, oe, oe, oa ¡Ue, oe, oi, oe, oe, o, oa, oa ¡Llega esto! El enganchado Sabor La noche empieza a nacer, la luna brillando está, corriente de cielo a sur, campeón para festejar, la estrella que más querés, elegí la nada más, al ritmo del llámame, bailando la encontrarás, acércate a conocer, no lo podrás olvidar, corriente tiene pa' ayer, mujeres y carnaval, dos frescos mi tarahui, te pruebes y ya verás, que te vas a divertir, que te vas a enamorar, oe, 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 oa, un chamamé volando va, oe, oe, oa, un chamamé y un carnaval, oe, oe, oa, un chamamé volando va, oe, oe, oa, un chamamé. Y un carnaval. ¡Vamos! ¡Fuerte el aplauso para los aloncitos, para los maestros de chamamé! ¡Fuerte! ¡Fuerte el aplauso para Cote, Romero, para Shinsu! Gracias, amor. ¡Qué lindo, Marcelo! Sos divina, la verdad que sos divina. Gracias, de verdad. Muchas gracias, estoy muy contenta porque este fin estuvo en mi pueblo y lo necesitaba mucho. O sea, necesitaba ir a mi pueblo, así que volví más recargada y con estas ganas de bailar, chumamé, que tenía, te juro. Me encanta, me encanta Se te nota que te gusta estar acá Y lo disfrutas mucho Gracias, fuerte el aplauso Y un gran aplauso para los maestros Gracias a los saloncitos, los quiero Que no pasen tantos años para la próxima Gracias, un gran aplauso para ellos Señores, contratá ya tu viaje a Bariloche Por el Travel Rock Tiene el mejor Bariloche que existe con hoteles de primer nivel Un completo programa de excursiones y entradas Exclusivas a todos los boliches de Bariloche Es tremendo Además recitales, fiestas previas Y espectáculos únicos Vivir la verdadera experiencia de tu viaje a Bariloche Vivir la experiencia de Travel Rock La compañía de viajes de egresados más grande del mundo Hermoso Yo la quiero llamar a Kiara Vení Kiara un minuto Kiara es una amiguita mía que ustedes no conocen Ellas no conocen las chicas ¿Cómo estás mi amor? ¿Alguna vez te han llamado acá al Bailando? Yo porque digo, una vez Tuli Acosta Por ejemplo le mostró un video de 9 años Que vino de casualidad acá Y yo la conozco a ella, es de Villa de Votos Se llama Kiari Para que estas chicas sean por lo menos cuando hagamos el Bailando La recontra conocemos a Kiara ¿Eh? La reconocemos a Kiara Sí, está bien, cuando yo la pongo acá la conocen Pero si no la conocen Pero si estuvo en la escuela nuestra, por favor Ay, ay, sí Si no pasan por la escuela de ustedes no son nadie Kiara No, no dije eso Dijo que la conozco ¿Vos estuviste en la escuela de ellos? Sí Perfecto ¿Y aprendiste ahí a bailar o mejoraste después que saliste? Eh, no ¿Cuánta maldad? Después No, no Aprendí en varios lugares En varios lugares por eso Menos malo Por favor ponen un poquito ¿Qué tema te gustaría bailar un cachito? Yo quiero para Son las nuevas generaciones que yo le voy a ir mostrando a estas señoras Para que vayan adelante ¿Qué querés? ¿Qué te gusta? Eh, la de Ginza Perfecto Tienen el tema por favor va a bailar Miren lo que baila Kiara un poquito Para que ustedes miren ¿Entendés? Nada más Nada más Música por favor que baila Kiara Canosa Nada que ver con Viviana Que le mandamos un beso Señores, atención Si viene Kiara Canosa Para que ustedes vean como baila Kiara Mira, música Vamos ¡Entrele! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Kiara! Sos una diosa Sos una diosa Yo te voy a llamar ¿Eh? Ya cuando en unos años ¿Seguiremos? Cuando ellas se vayan yo te llamo después ¿Eh? En unos años ¿Dale? Cuatro Yo ya tengo tu teléfono todo ¿Ok? Te whatsappeo ¿Ok? Me parece muy Felicitaciones porque la rompes Sos una diosa ¿Ok? Gracias Gracias Chao mi amor Chao Kiara Gracias Vení Un cachito por favor puede ser Vení por favor Renata vení Vení un minuto Renata tiene 8 años Ella es Miren lo que es esta chica Mirá lo que es Renata Esta es Ella no es Nenu Es Renu ¿Entienden? Ella es la buena La nena buena Esta es la nena bravísima Que está el otro esperando Con dos botellas de vino Así con eso ¿Cómo estás mi amor? ¿Vos bien? Muy bien ¿Conocés a las señoras Que están ahí? No ¿Son las dos señoras Esas son las que Ellas? Obvio que sí Ah bueno Son mis favoritas Además de vos Gracias mi amor Además de mí Claro La conocen Ustedes la tenían Pero no sé Digo yo La Renata Tunes Tiene 8 años De Palomar Sí pero de dónde Es hincha de Racing Sí ¿Qué saben de ella? ¿Por qué nunca estuvo acá? ¿Eh? Bailó para María Bessar Porque es menor de edad Pero la recontra conocemos Ella también Pero ya la tienen fichada Por ejemplo Cuando hagamos el bailando 2042 ¿Usted ya la tiene fichada? Yo dirigí un video Que hizo hace 15 días ella ¿Usted dirige videos? Sí ¿En serio? ¿Y salió bien el video? ¿No se vio? ¿No grabó bien? Salió todo Salió muy bien la verdad Bueno por favor Poné para que vean Cómo baila Renata ¿Qué te gustaría bailar? No La de Rihanna Perfecto Muy bien Señores Música maestro Baila Renata Tiene 8 años Música maestro Vamos A ver Música maestro Música maestro Música maestro Música maestro ¡Gracias! Y tú tienes todo lo que es mío, yo aquí tengo todo lo que es tuyo, no le pares al desafío, siga, siga haciendo lo suyo, te metiste tremendo lío, porque soy quien lo que no huyo, termina después de radio, ya verás como yo te puyo, puyo, monte el pánico, cuando mueve la cintura, tú eres alto automático, que le de mi canetura, tú la soy su fanático, si la señorita Joe está bien dura, ¡sá! ¡Vamos! ¿Cómo le enseñó eso? ¡Vamos, Renu! ¿Cómo le enseñó eso Lolo? Felicito, mi amor, sos una genia, sos una genia Gracias Ojalá puedas seguir veniendo al programa, acá va a bailar, las dos son tremendas Te hago una pregunta Wow, cuando los chicos te hacen así te hago una pregunta, sí, puede venir cualquier cosa, ¿viste? Los chicos, los borrachos, como estaba yo anoche, y los chicos siempre decimos la verdad Es verdad Que si le puedo dedicar algo a Moria ¿A Moria? Sí, cómo no, ¿qué le querés dedicar? No, que la quiero un montón, es mi número one ¡Ay, mi amor! ¡Andále un beso, por favor, por favor! Quiero este momento, por favor No, 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 no Mirá No, no, me muero, por Dios Un gran aplauso para Renu también, la amo Gracias, mi vida ¡Ay, mi vida! Bueno, señores, tiene que entrar una pareja más, gracias Renu, querida Señoras y señores, un aplauso para ella ¡Se viene! La segunda pareja de esta noche, está toda la familia que me amenazó Ay, me amenazó Diego Latorre ¡Ay, sí! Me hice pis, me cambié los pañales ¡Ahí está! Señores, con los nuevos electrodomésticos Liliana, viví descubriendo nuevos sabores Probando nuevas recetas Y creando momentos únicos Tenés de todo para tu cocina Procesadoras, batidoras, licuadoras, mixers, líneas de desayuno, cocción y mucho más Prepará, disfrutá, compartí Liliana, viví tus electros ¡Liliana! Se viene la hija de los señores Diego Latorre y Yanina Latorre Ha venido Dora Camaño también La única que me escribe siempre por Instagram Es la única, toda cosa pone fotos, corazones Es tremendo, es impresionante, impresionante Esta es la que van con los Señoras y señores, vuelve a la pista Vuelto el novio también de Lola que está atrás Que no se muestra mucho Pero regresa a la pista Después de tener un excelente puntaje En la gala anterior Vamos a ver cómo le va hoy Viene la presencia de mamá y papá acá Como muy picante Está muy quemado usted ¿Dónde estuvo? ¿Estuvo afuera? Está mi hijo con la novia también ¿Cómo? Está mi hijo con la novia ahí atrás Ah, también muy bien, Diego Usted tiene novia también, no sabía Muy bien, Diego ¿Cuál es su novia ahora? ¿Quién es? Ah, perfecto, muy bien Se puso colorado ¿Pero cuántos están saliendo? ¿No sabía? No, hace un montón ¿En serio? Pero nunca la había traído Qué linda es su novia Qué lindos ojos, tío ¿Cómo? Hermosa ¿Cómo se llama? Sol Es un sol realmente Aprobada ¿Eh? Aprobada, aprobada por ella ¿Aprobada por ella? ¿Usted qué te anda aprobando? Usted no corta ni pincha, Marcia Usted no corta ni pincha Usted no corta ni pincha Sí, no, yo sé Vos sí, ya sé, ya sé, perfecto ¿Cómo? Lolita El novio Lolita Sí, ya sé, mi amor Sí, lo dijiste, sí, ya Lo dije recién Exactamente, perfecto Bueno, señoras y señores Atención Se viene Vamos a presentar la segunda pareja de esta noche Fuerte el aplauso para presentar al señor Rafa Muñiz Que sea la señorita Lola La Torre Hola, 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 Lola Brasileño, vamos, todavía Muy bien, ha venido toda la familia ¡Ay, me encanta! ¿Quién te volvió? ¿Quién te volvió? ¿Tenés los ojos, no? Diferente Sí, me puse ojos verdes hoy Están muy lindas, muy bien Preventos te quedan, eh Me gusta más Volvió el novio Volvió la abuela que me dijo Volvió el novio La abuela repite cosas que yo ya dije ¿Entendés? Está mamá, ¿eh? Señores, pero yo quiero darle un gran aplauso, por favor A la señora Yanina La Torre Que viene, por favor No, pero ¿cómo? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Sí, sí, sí Sí, señores Sí ¿Cuál es? Yanina La Torre, representada por acá Hay energía, eh Ahí está Claro, te está esperando, boluda La verdadera Porque si no La otra es una trucha ¿Eh? Claro, es digo Vino la trucha otra vez aquella Digo, no, no No trucha ni trucha, nada Como damos tanto rating Somos dos, amor Claro Ay, hoy estoy re cagada Que baila Lola ¿Estás mal? Y me agarra descompostura ¿En serio? Ah, estoy bien cagada ¿En serio? Ah, sí, desde la mañana venís así como cagada Desde la mañana, nada Le di al mate, ahí no doy más boludo Y ahora le doy al tinto Así que, Diego, hoy te agarro, eh ¿Hoy le toca a Diego? Se viene salvando porque sabes que me gusta darle al chupi A mí de noche ¿Le gusta a qué? A mí me gusta A mí me gusta A este le conviene más esta que está ardiente Que está cómodo Que esta está caliente ¿Pero le conviene más esta a Yanina que esa a Yanina? ¿A Diego? Creo que pegamos el cambiazo Lo que pasa es que esta no da más también, ojo, pará Ah, ah, también No sé si... Viene bien, entonces tampoco tiene reto Esto para Claro, claro, perfecto, perfecto Hello, hello Perfecto Pero usted sigue tan enamorada de Diego como el primer día Como el primer día Como hace 30 años Amoooor Y la guita, ¿quién la maneja? ¿Cómo? Ah, la guita la maneja usted, Diego Amoooor Ah, no sabía, no sabía No ¿Quién maneja? No, no maneja Perdón, usted no maneja Vos, mi amor ¿Cómo? Vos, mi amor Perfecto Cuidado Soy tu amor hace 30 años Sí Está bien Como el primer día ¿Te arrepentís? No No te trabes No, estás medio como... Estás medio como... Sí, oye, oye... La lengua, la lengua Te vi la boquita como neno recién Me está muy intimidante Viste, es cagón Es que medio... Yo no tenía como un guapo que va al frente No, medio cagón No puedo con una con dos ¿Eh? No puedo con... No puedo con una, imaginate con dos La que chupa soy yo, vos no podés hablar Bancarrota total ¿Usted no tomó nada antes de entrar? No, no, no estoy tomando No estoy tomando No, 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 no Puedes, sí podés, dale No, no estoy tomando Dale, boludo, podés Dale, boludo, podés Sí, podés ¿Puedes? ¿Esta noche se hace? ¿Se me hace? ¿Se hace con las dos? ¿Vos me garantizás que esta noche...? No, no Me vuelve a la niña De este coño Lola, Lola ¿Vos me autorizás? ¿Querés un hermanito, Lola? Perdón ¿Están para un hermanito los dos? Dieguitos ¿Eh? Me da vergüenza todo esto Papá Hablando de... Yo con la mamá Ellos son los que... Ellos son los que... Ellos son los que... Ellos son los que... Le da asco a la hija Pará, ¿cómo le va a dar asco? Que papá sea feliz Con una estoy bien Dos locas me mato ¡Oh! Bueno, hello Pero gracias a estas locas Estás acá Todo arriba todo Claro, todo arriba, totalmente Y seguimos esperando la cuenta de Instagram de Yanina Sí, estoy sin cuenta de Instagram ¿Qué pasa? ¿Quién es mamá? 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 Las dos son mamá Amor ¿Pero quién es mamá? Dale, amor Dale, amor Dale, amor ¿Sabés qué? ¡A mí no se me seca la concha! ¡No! Claro, es verdad Esa es la verdadera No, yo la tengo seca Vos no la estás teniendo seca Amor Entonces la verdadera soy yo Amor Cuidado Ocupate un poco de esta que está un poco más seca ¿Cuándo puede ir a la Ángel acá, Yanina? Las dos Yaninas Cuando no me mienta Oh Cuidado Cuidado ahí ¿Por qué? Ahí arreglalo vos Porque la invito y me dice No, tengo una gira, tengo un show, no sé qué Después me la encuentro acá a la noche Es que laburo Si mi marido no labura este Tengo que salir a laburar Pero como es comentarista Para mí uno de los mejores comentaristas Que tiene la televisión argentina Bueno, sí Pero un laburo, sí Un relato cada tanto Perfecto, perfecto Pero la que labura todos los días es mamita Con las marcas, con las cosas Está bien, está perfecto Con el teléfono todo el día Está bien, está bien Pero un día tienen que ir a LAMP las dos, por favor ¿Puede ser? Sí, vamos a ir a LAMP Bueno, esta Yanina sale con la torre Y la otra con el rey ¡León! ¡León! Bueno, me gustó ¿Se va a quedar a ver a la nena? Sí Perfecto, señores ¿Va a bailar con las dos Yanina acá? ¡Presenta! Sí Descubrí cómo iluminar tu vida con Akai Energy LED No te pierdas el sorteo junto a Fátima Flores Donde podrás ganar fabulosos premios Incluyendo productos y lamparitas en Mar de Vanguardia Participar es simple Solo necesitas escanear el código QR que se encuentra acá abajo Y así ya estás participando Puedes llevarte fantásticos premios No dejes pasar esta oportunidad única de iluminar tu casa como Fátima Ilumina a su personaje Con las dos Yanina Baila Lola de la Torre Rafa Muñiz Este reggaetón Música maestro ¡Vamos! 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 Música maestro ¡Vamos! 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 Levanten las manos como yo, el que quiere un vino en cartón. Porque está prendida la azotea, juega la gigotea, pa' que suelta la gogotea. El fuego del Caribe, no hay quien lo escribe, el mundo es pero el reggaeton se vive, no pa' de. Prende, 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 prende. ¡Prende, prende, 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 prende! Prende, 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 prende. ¡Bien! ¡Bravo, señores! Rafa Muñiz Se viene el puntaje El señor Ángel de Brito Presentado por Somier Center ¿Qué pasa que te levantás más cansado de lo que te acostaste? Digáme decirte que necesitas renovar tu colección En Somier Center Te ayudan a encontrar el de indicado para vos Espectacular Somier Center Cuenta con asesores especializados Amplia variedad y marcas internacionales de primer nivel Aprovecha 60% de descuento hasta 18 Cuenta sin interés conectar con tu descanso en Somier Center Señores Se viene el puntaje el señor Ángel de Brito Cuando están las dos Yanina mirando A ver cómo la han visto a la niña Después van a opinar Votación del señor Ángel de Brito Hola chicos, bienvenido Me gusta este trío Me gusta, me gusta Siempre traen cosas buenas Bien hechas Rafa está bailando increíble Así que felicitaciones Lola, muy bien Muy bien, la verdad Está mucho mejor que en el otro bailando Al tiempo, con energía Divertido, con dos temas Me gustó, la verdad, chicos Mi voto secreto Ahí está el voto secreto del señor Ángel de Brito Se viene el voto de la señora Pampita Presentada por Betson ¿Sabes cuál es el casino? La más grande del mundo es Betson En Betson vas a vivir una experiencia única Porque tienen la mayor variedad de slots Casinos en vivo Eventos deportivos Y mucho más Para que tu experiencia sea mejor aún Duplica en tu primer depósito Hasta 50.000 mangos Para que hagas tu mejor jugada Ya sabes, Betson Es tu sitio de apuestas online Betson Jugá en Betson que sea espectacular Votación de la señora Pampita Bueno chicos Me voy con Georgina Con su coreo Me gustó mucho el aporte del agua ¿No? Le dio como una cosa ahí De videoclip Así que está muy bueno Siempre recomiendo que le metan cosas Yo sé que cuesta pedirle a la producción Pero le da otra cosa al show Y eso es lo que quiero ver acá No solo el baile Que estén en la puesta de escena También todos los participantes Muy buen puntaje para ustedes Vamos señores Se viene el voto de Pampita Que es un 8 Buena, buena Y ahora quiero el voto De las dos Yaninas Se viene el voto De la señora Muri Que está presentado por Yosei Yosei La marca para tu pelo Así como yo Y dale vida Color y estilo A tu pelo En tienda Yosei.com.ar Conseguir su amplia gama De productos Coloración Tratamientos Anticaída Antifreeze alizados Perfectos Nutrición Todo lo que necesitas Yosei tiene todo Gracias Yosei Por acompañarnos Muchísimas gracias Yosei Sos vos siendo vos Yosei Yosei Tu mejor versión En cada ocasión Yosei Pone de moda tu pelo Votación de la señora Moria Casano Bienvenidos a la pista A todos A toda la familia Que acompaña Esta fantástica performance Soberbia Que conserva Las Pese a ser tanta fuerza Y con tanta dinámica Diferente en la corio Que hubo como 8 cambios O más Estuve contando Las secuencias Que se mandaron Mantienen la línea Una línea elegante En ningún momento Se le ve nada Vulgar Los dos tienen Una fuerza impresionante Y en esa fuerza Mantienen una elegancia Me encantó Te queda brutal Ese pelo Así más soba Y los ojos divinos Y bueno Son los dos como fashion No sé Le dan otro glam Es una pareja Que tiene glam Y además Hacen las cosas muy bien Me encantó Mi puntaje Para ustedes Y ahora es el voto De la señora Moria Kazan Es un 9 17 17 Presenta este voto Joyería Richardi Si quieren vender Dos cosas Alhaja Relojes Y brillantes Joyería Richardi Cotiza el mejor Precio internacional Pagan hasta 52 mil pesos El gramo de oro 18 quilates Son los únicos Que pagan alhaja Por alhaja Y si es una cosa Le duplican el valor Joyería Richardi De Ana Avenida Alvear 1572 Recoleta Llamas de cualquier punto Del país Al 11 25 20 25 20 Joyería Richardi De nuestra confianza Voto final del señor Marcelo Polito Y después se viene el voto De las dos Yaninas Quiero que después digan A ver que piensan De su hija Votación de Marcelo Buenas noches participantes Me dan mucho miedo Las dos Yaninas ahí Si si tremendo Me dan miedo las dos Quieren venir Quieren estar en el jurado Vengan a la jurado Cuando quieras vamos Vengan vengan Hay lugar para nosotras Si vengan Vengan si votamos las tres Votamos las tres Vota Polito Y después quiero que voten Ustedes dos por favor Bien Bienvenidas Mi amor ¿Cómo estás querido? Yanina No voy a decir uno o dos Porque no sé cuál es la única Oye Bien No hay reclamo De lo que yo ponga Las Yaninas se callan la boca Con lo que yo ponga No van a discutir Después van a decir Ese al puntaje Callarme la boca a mí Jeló Ok ok Bueno chicos Me gustó la propuesta mucho La verdad que Esta propuesta joven Se ilusió un montón Me gustó el efecto del agua Se ve que estamos en crisis Hubo hecho Un bidón Hubiese Un chorrito más grande No alcanzó Alcanzó Pero me gustó chicos Vamos por un buen camino Así que mi puntaje es Ojo Yanina Se calló con el puntaje Señores 17 Puntaje es un ¡Vamos! ¡Vamos! 23 Perdón El puntaje más alto En esta ronda ¡Vamos! ¡Vamos! Todavía hay falta Que ahora voten Las dos Yaninas Señores ¡Vamos a la pausa! ¡Voten las dos Yaninas! Si sos imitador Hacés humor en las redes Contás chistes Sos actor de comedia O hacés stand-up Te queremos conocer Esta es tu oportunidad La FIA está convocando Humoristas de todo el país Ingresás a la página De americatv.com.ar Y buscás El formulario Para completar Con tus datos O escaneás el código QR Que aparece en pantalla Gracias a la tribuna exclusiva De mis amigos De Travel Rock Gracias Sebastián Gallo De Júpiter Led Gracias Shiseido Por cuidar mi piel Gracias al doctor Furman Querido doctor Por cuidar a nuestros bailarines Gracias Royaz Por vestir ¡Vamos a la pausa! ¡Vota la Yanina! Después de la pausa ¡Ya volvemos! Enseguida seguimos Con Bailando 20, 23 Muy buenas noches familia Noche de martes En Noche al dente Y tenemos el menú perfecto Para que termines tu día Porque hoy tenemos La visita del prócer Del rock nacional Yo te digo En cualquier momento Vamos a inaugurar Una sección acá De bustos Porque él se lo merece Porque nos Mira Para mí Me animo a decir ¿Quién? La canción más linda Del rock nacional La conocemos por él La vamos a tocar acá Creo que la voy a cantar con él Me caigo de culo No lo puedo creer Hoy con nosotros En vivo en Noche al dente David Levón Con nosotros Una noche espectacular Para terminar el día De la mejor manera La que más necesitamos Y acá vamos a dar todo Para que así sea No te muevas Que ya venimos Y volví Yo no tengo más miedo Cada Nutrilón 4 Cuenta una historia Lara lo hace simple Y se queda en buenas manos Iri y Cata Comparten todo Porque tienen un aliado Para siempre Nutrilón 4 Tiene una fórmula avanzada Con inmunonutrientes Prebióticos y postbióticos Que refuerzan el sistema inmune Y ayudan a una fácil digestión Logrando así Acompañar cada historia Que es un K Nutrilón 4 Tu vida Nuestra ciencia Proba el nuevo Flan Danet Hecho con una receta Súper cremosa Y un baño de caramelo Que te danetiza Y te transporta A otra dimensión Disfrutalo todos los días Estás para algo dulce Estás para un Danet Desayuno americano Mañana a las 10.30 Por América Con Movistar con todo Tengo la internet Más rápida del país Y no lo digo yo solo Miramelo Como brilla ese bebo Lo digo yo también Además viene con 3 meses gratis De Movistar TV ¿Vos estás gratis? Sí, campeón Gratis Con fibra Con TV Con Celu Movistar con todo Intrusos Mañana a las 12.30 Por América Se vino la primavera Y con ella vienen Las clásicas alergias Vienen esos picnic De película entre amigos De la mano De los eternos fanáticos Del amor Llegó la primavera Pero los síntomas De la alergia Se alivian con la erotina El antialérgico Más elegido por los argentinos Los pedidos Los haces en la P P de promo En almuerzos Hasta 1899 pesos Con P De perfecta ensalada De potente hamburguesa De pequeña pausa De pedido en puerta P de pido Sin pensar por qué hay promo Promo en almuerzos Hasta 1899 pesos De lunes a viernes Solo por pedido ya La VIEPEN La fragancia icónica Loco PDA con Antonio Laje Mañana a las 6 Por América Déjate llevar Tvm con Mariana Fabiani Mañana a las 14.30 Solo en América Dale un plus a tus días Vitamin Whey La línea de suplementos nutricionales Ideales para complementar tu dieta Y tus rutinas Vitamin Whey Un estilo de vida saludable Puedes tener piel con una persona Con una mascota Hasta con un momento exacto del día Pero lo más importante es Tener piel con vos misma Cuidada con Hintz Que se renovó para vos Hintz renovó su línea Encontrá la tuya Tenés piel Con la nueva Hintz Rosa Plus Ahora con Aloe Vera Probala A la tarde Mañana 16.15 Solo en América Día de compras Fotasa Casi influencers No son influencers Pero con ICBC Tienen hasta 30% de ahorro en super Todas las semanas ¿ICBC? Sí La Vía y Pelle La fragancia icónica Lo con Seguimos con Macando 20.23 Señores Presenta Style Store Puedes encontrar miles de productos exclusivos Miráles que son las torres de audio Noblex Que te permiten duplicar la potencia Con su función Noblex Party Y vivir la mejor experiencia estéreo La MNT 590 con batería recargable Y la MNT 870 con su función karaoke Para cantar a todo volumen Hoy lo pagás en 6 cuotas Si te interesa Ingresá al código QR Que aparece en pantalla O visitá su local Y sorprendete con los productos Style Store Señores Un beso grande A nuestro querido sonista Fede Ruiz ¿Cómo la vieron a la nena Para cerrar las dos Yanis? La vieron genial Bailó bien La cabeza en alto No se perdió Le puso más gracia que nunca No se equivocó nunca Es linda Es hija nuestra Es hija nuestra Es hija de usted 10 10 10 10 10 10 le ponen ¿Y usted qué le pone? 10 10 10 Perfecto ¿Y la abuela? 10 10 10 Perfecto Muy bien Un aplauso para toda la familia Para las dos Yanina Para Fátima Señores Hasta acá llegamos Con este Bailando 2023 Muchísimas gracias Muchísimas gracias a todos Por acompañarnos Yo los dejo la noche Se pica ahí Sigue ahí en el streaming De Style Store Con Chris Con Sai Con todo el equipo Con Maria Con Sebi Con todos Que la están rompiendo Como todas las noches Desfrutar las propuestas Cuentas y beneficios Exclusivos que tiene Style Store Para todos ustedes Entra en stylestore.com O escanea en este QR Que la noche La noche Sigue de verdad ahí Muchísimas gracias Señor Ángel de Brito Mañana a las 8 Lo vemos en LAM A ver si va Fátima Yanni Vamos a ver Muchísimas gracias Señora Carolina Pompey Tardoin Muchísimas gracias Querida Maria Kazan Y muchísimas gracias Querido Marcelo Polino Gracias a ustedes Por bancarnos Y acompañarnos Todas las noches Acá en la pantalla De América Somos muy pero muy felices Haciendo este programa Y mañana Después de Ángel de Brito En Lama A las 21.45 Nos volvemos a encontrar Siguen ahora Con el amigo Fernando Dente Mi compañero de gimnasio En Noche al Dente Ahora en la pantalla A ver Y nada más gracias Chau hasta mañana Chau 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 Chau